Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en el curso del día de hoy TCP y PASICPET. Me presento, mi nombre es Angélica Chiquillo, soy ingeniera de petróleos de la Universidad de Élite y los estaré acompañando durante este curso. Agradecemos a todas las personas que se están uniendo, cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo a través del chat o si gustan pueden realizarlas al final de la presentación y serán respondidas. También tengan en cuenta mantener los micrófonos y cámaras apagadas. El curso de hoy tiene como nombre Modelo de Interacción Roca Fluido a cargo del ingeniero Atahualpa José Villarroel. Él es egresado de la Universidad de Oriente de Venezuela, ingeniero de yacimientos con 15 años de experiencia internacional trabajando en activos de exploración y producción en países de Latinoamérica. Trabajó como ingeniero de yacimientos en monitoreo de operaciones, propuestas de recondicionamiento, inyección de vapor y también en estudios de simulación donde desarrolló varios modelos en campos de área tradicional de crudos pesados y la faja de Orinoco en PDVSA. Además, lideró el equipo de recuperación mejorada en estudios integrados de yacimientos en la División Boyacá de la faja petrolífera del Orinoco PDVSA, Varinas, durante un año. Luego se desempeñó como geocientista senior y también como profesor de simulación de yacimientos, producción y crudos pesados en la Universidad de Oriente de Venezuela. Durante tres años, Baker Hughes trabajó como asesor internacional de consultoría de ingeniería de yacimientos, liderando equipos multidisciplinarios para desarrollar la planificación de desarrollo del campo. También es experto en caracterización de yacimientos, estimación de reservas. Ha realizado estudios de ingeniería de yacimientos utilizando técnicas apropiadas y de vanguardia que incluyen simulación de yacimientos, balance de materiales, análisis de curva de declinación, análisis de pruebas de pozos, PBT, análisis de datos, SCAL, IMED2, EOR en Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Surinam y México. Actualmente trabaja como ingeniero consultor de yacimientos para el equipo de consultoría de yacimientos en Latinoamérica Norte, desarrollando modelos de simulación numérica y planes de explotación para los campos pertenecientes a Colombia, Perú y Ecuador, además de brindar soporte a las líneas de productos de Schlumberger. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con el ingeniero. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla para que iniciemos con las presentaciones que vamos a mirar el día de hoy. Bueno, nuevamente buenos días. La idea del día de hoy es culminar con el adiestramiento que venimos viendo desde la semana anterior, desde el sábado pasado, sábado 14. Para esto, pues tenemos una agenda que es un poquito, es bastante apretada. Tengo bastantes temas que quería compartir con ustedes, que incluso algunos surgieron de esta conversación que tuvimos la semana pasada sobre algunos temas que eran de interés para algunos de ustedes. La idea es que, bueno, pues yo armé esta agenda para el día de hoy. Sería bueno si podemos ver todo esto. Si no, de igual manera, y a pesar de que se cumple ya las seis horas de de adiestramiento que teníamos planificado, yo podría hablar con Angélica o el equipo de CPIP para ver si algún tema que quede por allí pendiente lo lo planificamos para algún webinar o algo así, y pues cubrimos cualquier tema de estos que quede pendiente o algo que surja por allí. En cuanto a lo que tengo para que veamos el día de hoy, pues como les decía la semana pasada, yo no soy petrofísico ni mi expertise en petrofísica, pero sí recibimos, como ingeniero de yacimientos normalmente, mucha información que proviene de una evaluación petrofísica. El día de hoy quise colocarles, pedí a un colega, un amigo petrofísico que me pasará algo bastante sencillo sobre lo que es la metodología de la evaluación petrofísica. Tengo algunos slides allí para que veamos de una manera rápida lo que es la metodología que se utiliza hoy en día, al menos para yacimientos convencionales de lo que es una evaluación petrofísica. Luego vamos a hablar un poquito de lo que es la incertidumbre en los modelos roca fluidos. Posteriormente vamos a ver cómo se crea un modelo de física de roca en Petrel, que es una de las herramientas que... que utilizamos para hacer caracterización de yacimientos. Luego cómo se crea un modelo de fluidos en Petrel. Y finalmente les voy a mostrar un paper que publicamos hace... creo que seis años para metodología de determinación de saturación de agua crítica en función de radio alcalde de poro, usando análisis de presión capilar, que fue elaborado con muestras de núcleo mayormente de la faja del orinoco. En Venezuela. Y es un paper que está disponible en SPI. Y allí les voy a dejar el numerito también para que cualquier cosa lo consulten más en profundidad. Como les mencionaba, para los que no estuvieron la semana pasada, vamos a hacer bloques de una hora. En esa... Serían tres bloques. La idea es presentar 45 minutos. Que tengamos 10 minutos para una discusión, preguntas, etc. Eso no quiere decir que por favor no me puedan interrumpir en cualquier momento que tengan una pregunta. Esa es la idea realmente. Que lo vayamos haciendo de lo más interactivo posible. Y finalmente vamos a tener unos cinco minuticos para hacer una pausa activa, un descansito, un break para tomar agua, etc. Y regresamos para los siguientes dos bloques de la misma manera. Bueno, ya voy a iniciar con lo que es la metodología de una evaluación petrofísica. Normalmente esto es el deber ser de una evaluación petrofísica convencional. Lo primero, como en la mayoría de los estudios, en cualquier estudio que vamos a realizar, es realizar control de calidad de los datos. Luego, en un análisis petrofísico convencional, se hace el cálculo de B-Shale, o de volumen de Clay, en este caso. El cual es validado con... Normalmente, o sea, para toda evaluación petrofísica es importantísimo contar con análisis de núcleo. Si no se cuenta, no quiere decir que no se pueda hacer, pero los análisis de núcleo nos ayudan a calibrar un modelo petrofísico. Por eso ven acá, por ejemplo, que cuando se hace el cálculo de B-Shale, se hace una calibración con XRD. Luego, cuando se hace el cálculo de la porosidad, se calibra con análisis convencionales de núcleo, o bueno, como tiene las siglas en inglés, Routing Core Analysis. Luego se hace el cálculo de saturación de agua, pero entre el cálculo de saturación de agua y permeabilidad, siempre va a haber una correlación. Entonces, se hace también el cálculo de permeabilidad, que también se calibra con los análisis convencionales de núcleo. Y finalmente se hace todo lo que es el Rock Typing, que toma en cuenta no solamente permeabilidad y porosidad, sino también saturación de agua, y más adelante vamos a ver por qué. Hay unas definiciones que tienen 70 años o más, que nos hablan ya de Rock Typing, a pesar de que para algunos de nosotros este tema algunas veces parezca nuevo. Esto es un término que se maneja desde hace 70 años, de la misma manera que hoy en día lo estamos manejando. Finalmente viene el Saturation Engine Modeling, que no es más que una muela de saturación independiente de resistividades. Sabemos que las saturaciones que dependen de resistividades están afectadas por una serie de factores que muchas veces hacen que la estimación de saturación no sea la más idónea. Y pues, así como en todo análisis debe haber un quality control, también en todo análisis al final hay un sumario que nos permite identificar o tener todos los resultados que obtuvimos de ese estudio. Y en herramientas como TechLock, por ejemplo, parte de lo que ofrece la empresa en la que trabajo, que es el Nombia, pero puede ser cualquier herramienta que sirva para hacer análisis petrofísico, incluso algunas personas aún hoy en día lo pueden hacer en Excel, Excel, también utilizando Python, que hablamos en la sesión 1. Pero desde TechLock hay una sesión donde nos permite hacer esos sumarios de una manera bastante fácil. Ya pasando, profundizando un poquito más en la metodología, en los modelos de arcillosidad hay diferentes modelos, normalmente, o los más utilizados son el modelo basado en GammaRay, y un modelo que también puede hacer una combinación de Neutron Density. No solo porque puede ser que de repente tengamos un campo donde no se cuente por alguna razón con registros de este tipo, o también porque las características del yacimiento hagan que sea necesario calcular el Bichel con densidad neutrón, o también en algunos casos se hace una combinación de esos dos Bichels para obtener un Bichel más representativo de la formación, de interés que estemos analizando en ese momento. Y como les decía, todo al final, si existen, son calibrados con difracción de rayos X que provienen de análisis de núcleos. En cuanto al modelo de porosidad, el más utilizado es el basado en función de densidad, y luego para calcular la porosidad total, luego se calcula una porosidad de las arasillas y finalmente se corrige o se calcula la porosidad efectiva restándole a esa porosidad total, la porosidad de las arasillas por el volumen de las arasillas. No quiere decir que sea el único, hay también igual, como en este caso, combinaciones de densidad neutrón, cuando no existe registro de densidad neutrón, hay otras maneras de calcular porosidad, pero bueno, esto es a manera de ejemplo el flujo que se va a llevar. y luego de esto tenemos el cálculo del modelo de permeabilidad. Un tema aquí importantísimo y lo vamos a ver en unos crossblocks que hay más adelante, es que muchas veces hemos aprendido de esa idea de que la permeabilidad depende solamente de la porosidad y no es así. De hecho vemos en muchos campos y como les decía lo vamos a ver. Entonces, como les decía, esa permeabilidad, en este caso con un modelo multilineal, no va a depender solamente de porosidad, sino que en este caso particular se hizo un modelo que depende también del volumen de arcilla. En función de todo eso, vamos a determinar más adelante otra serie de parámetros. Acá les quiero hacer un paréntesis como les decía, para recordar que el concepto de tipo de roca se maneja desde Archie en 1950. Entonces, cuando Archie hizo su introducción a petrofísica de yacimientos en 1950, ya hablaba del término de tipo de roca. Esto fue tomado una imagen, por eso está con esta idea, tal cual del paper que se publicó del estudio que se hizo en esa época. y él lo que nos dice es que básicamente el tipo de roca es una propiedad de la roca, valga la redundancia, que no depende solamente de porosidad y permeabilidad, sino también de saturación de agua. Y va a hacer función o va a condicionar la distribución de poros, de tamaño de poros, y muchas veces se hace uso de los análisis de presión capilar para determinarla, porque también va a condicionar las presiones capilares que tenemos. A medida que tenemos mayor tamaño de garganta de poros, decimos que vamos a tener una roca de mejor calidad. A medida que tenemos una garganta de poros más pequeña, vamos a tener una roca de peor calidad y eso va a influir en muchas cosas que lo vamos a ver en esta slide que tenemos acá. Entonces, el señor Gary Gunther, en 1997 y luego también en 1999, hizo, como algunas modificaciones de la ecuación de Archie, pero él mantuvo que el tipo de roca es una unidad depositada bajo condiciones similares, experimenta procesos diagenéticos similares que resultan en una única relación porosidad-permeabilidad, o sea, un tipo de roca va a tener una relación porosidad-permeabilidad, también va a tener una distribución de presiones capilares, un radio de garganta poral específico o un rango de radio de garganta poral y la saturación de agua en función de la altura con respecto a un nivel de agua libre. Si lo vemos acá, esto podría llegar a ser un solo yacimiento o una sola arena. Como hablábamos en la sesión anterior, esto podría también representar una fascia o una litofascia, pero acá pueden haber diferentes tipos de roca. Acá en este ejemplo, por ejemplo, lo estamos viendo como cuatro tipos de roca diferentes que van a tener presiones capilares diferentes y que obviamente van a tener una relación porosidad-permeabilidad diferente. Y a eso es a lo que queremos llegar, o sea, a lo que hablábamos la vez anterior. En algunos estudios, incluso hoy en día, queremos algunas veces asignar una curva de permeabilidad relativa o una curva de presión capilar a un yacimiento o a una fascia, a un tipo de fascia. Si es canal, le ponemos una curva de permeabilidad relativa. Y en esa misma fascia podemos tener diferentes tipos de roca y se debe caracterizar de esa manera para que la representatividad sea la mejor. Acá vemos un ejemplo de algunos resultados que se han obtenido en diferentes estudios y que han sido publicados donde se puede ver esto de una mejor manera. Esto es parte de lo que les comentaba, o sea, yo puedo tener una misma porosidad, por ejemplo, acá 0.2 por, por ciento de porosidad y puedo tener diferentes permeabilidades. Puedo tener una misma permeabilidad y puedo tener también diferentes porosidades. Lo que quiere decir que como veíamos anteriormente, la permeabilidad no va a ser función solamente de porosidad, sino también de otros factores como, por ejemplo, en ese ejemplo que veíamos, el bichel. Y debe haber una correspondencia. O sea, aquí por ejemplo nosotros tenemos menores porosidades, menores permeabilidades, es el peor tipo de roca que sería el tipo de roca 4 y a medida que va incrementando la permeabilidad y la porosidad tenemos mejores tipos de roca como el tipo de roca 1. Y a su vez, ese mejor tipo de roca debe tener las menores saturaciones y así sucesivamente a medida que va empeorando el tipo de roca vamos a tener las mayores saturaciones. Ya entrando un poco en cómo se, en qué es el modelo de incertidumbre en lo que son modelos roca fluidos, debemos remontarnos a lo que es el enfoque clásico de un ajuste histórico. Cuando hablamos de ajuste histórico estamos ya entrando en lo que es un modelo dinámico de yacimientos que normalmente cuando hacemos un modelo dinámico debemos hacer ajuste histórico para luego poder hacer tener un modelo representativo que nos permita hacer predicciones. Y dentro de ese modelo histórico, de ajuste histórico está lo que hablábamos de el modelo de fluidos y el modelo de física de rocas o el modelo de interacción roca fluida. Y así como casi toda la información que obtenemos de análisis de yacimientos es lo referente a interacción roca fluida va a tener incertidumbre y esa incertidumbre debe ser considerada. Esto es el enfoque clásico lo que hacíamos hace quizás 10 años 15 años con mucha frecuencia e incluso hoy en día en algunos casos pero esto ha ido cambiando a un enfoque que vamos a ver más adelante y lo que hacíamos normalmente es que hacíamos la descripción estática de yacimientos es decir el geólogo o el equipo de geología hace un modelo estático en un modelo geocelular que representa las características geológicas del yacimiento nosotros como ingenieros de yacimiento construimos un modelo de simulación y para construir ese modelo de simulación debemos asignar un modelo de fluidos o PBT como conversamos la sesión anterior un modelo de física de rocas elaboramos una estrategia histórica que no es más que cargar la producción histórica que haya tenido el campo y con eso armamos un modelo de simulación y definimos cuáles son los diferentes vectores que queremos ajustar de esa manera entonces nosotros seleccionamos unos parámetros para hacer sensibilidades modificamos manualmente las propiedades para ajustar la historia si logramos el ajuste ya decimos bueno tenemos un modelo ajustado y si no vamos a continuar modificando esas propiedades y eso se hacía de manera como dice acá de manera manual y era algo que consumía muchísimo tiempo la sesión anterior dentro de las preguntas que veíamos preguntaban sobre tiempos los tiempos que demoraba un estudio y conversamos sobre eso y decíamos que por ejemplo ya hoy en día y hay casos así de estudios que hemos hecho acá en Colombia un ajuste histórico de un campo con con 300 pozos con 10 años de historia etcétera puede tomar un mes y anteriormente podía tomar más de un año y eso es básicamente por el enfoque que se le da por el tema de tecnología capacidad computacional el avance de los software y todo eso entonces pero esto esto influye mucho como se hacían las cosas de manera manual y esto nos permitía solamente tener un modelo que muy seguramente no representaba toda la incertidumbre que teníamos allí lo que se busca es tener varios modelos que representen toda la incertidumbre muy seguramente con este enfoque clásico si poníamos 5 ingenieros a hacer el ajuste histórico todos iban a obtener algo que era consistente en función de la teoría y de la incertidumbre que se tenía con una combinación de variables diferentes iban a lograr el mismo ajuste pero íbamos a tener 5 modelos diferentes hoy en día la idea es ir a un enfoque un poco más moderno donde tenemos igual la descripción estática del yacimiento la construcción del modelo de simulación asignamos un modelo de fluido de física de roca todo hasta estos primeros 5 pasos es lo mismo ¿qué es lo que varía? que ahora vamos a tener definir vectores ajustar y vamos a tener una función objetivo esa función objetivo es una sumatoria de una resta o de un error por llamarlo así de una diferencia de la data simulada menos la data observada o la data histórica solemos llamar la data observada y así como solemos llamar la data observada nosotros queremos que esa data observada la reproduzcamos de la mejor manera con el modelo de simulación lo que buscamos es que esta sumatoria esta función objetivo que generamos acá tienda a un mínimo nosotros buscamos reducir la diferencia entre lo que tenemos en nuestro modelo numérico y en la data observada una vez que calculamos esa función objetivo y tenemos valores no ajustados esos van a ser usados por el optimizador entonces ahora seleccionamos parámetros y no vamos a modificar manualmente como se hacía anteriormente sino que hay una modificación automática basada en las variables definidas y su rango esas variables definidas es una matriz se reúne todo el equipo ya no lo hace normalmente una sola persona sino que se reúne todo el equipo de tanto modelaje estático como de modelaje dinámico definen cuáles son todas las variables que tienen incertidumbre desde las variables estáticas hasta cualquier variable que tenga que ver con fluido con física de roca incluso en algunos casos con la producción si sabemos que la producción no ha sido medida de la mejor manera que hablábamos también en la sesión pasada que puede ocurrir con producción de agua producción de gas normalmente no solo en nuestros campos en los países que tenemos por acá más cerca pasa en muchísimas partes realmente lo que mejor se mide es lo que se vende y lo que mejor se mide es el petróleo en la mayoría de los casos el gas cuando es para venta o para consumo en algunos casos también se suele medir pero no con la misma frecuencia que el petróleo entonces definimos todas esas variables que tienen incertidumbre se genera una matriz y en esa matriz no solamente van a ir las variables sino también rangos lógicos dentro de los cuales podemos hacer sensibilidades con esas variables que nos ayuden a colocarlos en esa modificación automática que vamos a hacer de las variables y finalmente como les comentaba hace un rato no vamos a obtener un solo modelo de ajuste histórico sino múltiples modelos de ajuste histórico y con eso ya no vamos a manejar con incertidumbre y cuando hagamos predicciones vamos a tener los diferentes percentiles P10 P50 P90 y esto también forma parte de lo que comentábamos la vez pasada la sesión anterior y les pido una disculpa a las personas que no estuvieron en la sesión anterior que hagamos mucho énfasis en esa sesión si veo que hay varios nombres acá conocidos de esa sesión anterior de las tres horas que tuvimos la semana pasada la sesión anterior hablábamos de cuántos pozos eran necesarios para o qué campo era candidato para un modelo de simulación y yo les decía que cualquier campo que lo que iba a estar allí lo que debimos estar atentos es el nivel de incertidumbre que íbamos a tener de acuerdo a los datos que tuviéramos a medida que tuvieramos mayor cantidad de datos esa incertidumbre se iba a reducir a medida que tuviéramos muy pocos datos la incertidumbre iba a ser muy grande y hay que considerarla y tener en cuenta eso a la hora de tomar decisiones etcétera en cuanto a las sensibilidades que normalmente se hacen en un modelo roca fluido nosotros podemos tener diferentes tipos de roca no solamente podemos tener diferentes tipos de roca sino que como les decía que ya ves también podemos tener diferentes regiones del yacimiento que tengan comportamientos diferentes arealmente o verticalmente en este caso estamos suponiendo arealmente entonces estamos diciendo bueno hay una región sur que son estas que tienen RT1, RT2, RT4 y hay una región norte que tiene RT1 norte RT1 RT2 norte hasta RT4 norte y ellas van a tener su clasificación en este en este ejemplo se llamó FZI vamos a suponer que esto es igual radio de de garganta de poro y nosotros desde software como Petrel por ejemplo podemos diseñar flujos personalizados para representar toda la caracterización de tipos de roca que generó el petrofísico y si bien nosotros recibimos una como les decía un modelo geocelular que representa las características petrofísicas del campo o del yacimiento que estemos analizando muchas cosas después debemos reducirlas a diferentes a cuatro tipos de roca a tres tipos de roca y para eso debemos hacer promedios para asignar las diferentes celdas con esos tipos de roca y demás y nosotros podemos desde 3 por ejemplo con flujos de trabajo automatizados asignar los diferentes promedios a las celdas que correspondan de acuerdo a su tipo de roca y hacer sensibilidades con cada una de esas variables más adelante vamos a ver un poquito más en detalle cómo se crea un modelo de física de roca o las curvas de permeabilidad relativa para ponerlo en términos más sencillos en Petrel pero acá lo que tenemos son las diferentes variables que hacen parte de esa ecuación de Cori que hablábamos la semana anterior y todas esas variables pueden ser sujetos a sensibilidad y nos pueden dar una gama de ajuste histórico que digamos bueno si acá en este campo por ejemplo tenemos solamente un análisis de permeabilidad relativa perdón un análisis de permeabilidad relativa de en un punto del campo nosotros bueno tenemos alta incertidumbre o no tenemos ninguna curva de permeabilidad relativa hacemos sensibilidades partiendo de una curva de un campo vecino o que generemos para el campo con algunos datos que vengan del modelo petrofísico y con esas sensibilidades vamos a tener una gama de resultados que una vez que nosotros si se toma análisis de núcleo podemos ubicar cuál de esas curvas se parece más a la que utilizamos y cuál es el resultado que debería estar más ajustado a la realidad luego de de esto lo que lo que haríamos es entonces hacer esas sensibilidades y en función de eso vamos a tener los diferentes ajustes no sé si hasta acá hay alguna pregunta para hacer un pequeño paréntesis acá ingeniero pues tenemos una pregunta en el chat de María Roa que si estos tipos de roca son los mismos que vimos la clase determinados por la garganta por algo sí como les decía en este caso esta metodología de FZI es otra metodología similar que también se basa en porosidad permeabilidad relaciones porosidad permeabilidad pero al final podríamos hacer tranquilamente la analogía a un tipo de roca lo importante que debemos considerar es que cuando se hace caracterización de yacimientos y se va a asignar curvas de permeabilidad relativa la asignemos a algo que no dependa solamente por ejemplo de si estamos en canales o en barras o este tipo de cosas como veíamos sino en una relación porosidad permeabilidad esto FZI la vez pasada hablábamos de tipos de roca como tal esto es como una variación de eso para no entrar mucho en ese detalle listo gracias ingeniero no sé si hay alguna otra pregunta igual hasta acá sería lo que tengo para este primer bloque que hablábamos de una hora que íbamos a ir dividiendo y me gustaría por favor ir viendo las inquietudes que puedan tener los comentarios si lo han aplicado en algún estudio que hayan hecho o en la universidad porque también tenemos algunas personas que están terminando la carrera etcétera exacto les recuerdo que pueden hacer sus preguntas a través del chat o si gustan las pueden hacer directamente el ingeniero lo más importante para nosotros y bueno y para ustedes también es que todos estos temas queden muy claros vamos a vamos a tener que comenzar a hacer preguntas nosotros para activar al chico y lo dejan ahí ¿hay alguna pregunta? ¿se escuchó algo por allí? creo que fue un error ingeniero ok bueno si no entonces continuamos Angélica vamos a continuar unos minuticos hasta el primer break bueno entonces este esas curvas de permeabilidad relativa que hemos visto normalmente derivan en curvas de flujo fraccional que también veíamos la vez pasada que vimos cómo impacta los diferentes métodos de recuperación mejorada cuando cuando calentamos el crudo con algún método térmico o cuando viscosificamos el agua con algún método químico cómo impactaba eso en el comportamiento de las curvas de flujo fraccional y al final en el corte de agua que podamos obtener de un de un pozo específico entonces una de las cosas que hacemos es hacer sensibilidades no solamente en el ajuste histórico como veíamos sino también en la etapa de predicciones algo que hemos aplicado muchísimo en los últimos estudios que hemos hecho acá en Colombia es justamente ver cuál es el impacto que tienen las curvas de permeabilidad relativa en la pronóstico de producción que hacemos muchas veces hacemos el ajuste histórico con unas curvas esas curvas nos dijeron bueno este fue el modelo que mejor ajustó y nosotros hacemos las predicciones ya fijando esas curvas y no hacemos más sensibilidades y allí hemos visto que normalmente caemos en un error porque puede ser que nosotros caracterizamos hasta esta saturación que es la que tiene o hicimos sensibilidades hasta estas saturaciones de 30% por poner un ejemplo para un tipo de roca estos son diferentes tipos de roca y ajustó perfectamente con la historia pero más adelante nosotros vamos a manejar y los cortes de agua pueden estar alrededor de 50% o menos pero más adelante nosotros vamos a manejar en el campo cortes de agua entre 50% y puede llegar hasta muy cercano a 100% como se ve en muchos campos no solamente acá en Colombia sino en los países que tenemos acá vecinos y en el mundo y eso puede tener un impacto porque nosotros prácticamente ajustamos solamente hasta 30% y el correspondiente corte de agua para cada uno de los tipos de roca que eso conlleva pero no hicimos sensibilidades por encima de eso para ver si hay un impacto de variar la curva de permeabilidad relativa por encima de ese valor lo que se hace normalmente es que con la producción promedio o el corte de agua promedio que tengamos en el campo al final es una aproximación no es totalmente exacto pero nos sirve para hacer sensibilidades con ese valor de corte de agua que tengamos en el campo entramos a estas curvas de crujo fraccional cortamos sobre esas curvas y leemos los diferentes valores de saturación de agua que corresponden a cada uno de esos tipos de roca con esos valores de saturación de agua que corresponden a cada uno de esos tipos de roca nosotros vamos a las curvas y hacemos un nuevo set de curvas puede ser 50% por arriba 25% por arriba y 25% por debajo y 50% por debajo y hacemos sensibilidades con esas curvas por encima de este punto eso va a lucir algo así como esto que tenemos acá es como que vamos a tener la curva hasta acá era lo que vimos en el ajuste histórico en el history match hasta acá era lo que vimos en el ajuste histórico en el history match y esta viene siendo nuestra curva de permeabilidad relativa al agua entonces por encima de ese punto nosotros hacemos nuevas sensibilidades para las predicciones este es un ejemplo para un tipo de roca de una curva que realmente es teórica son valores teóricos pero acá vamos a tener entonces por ejemplo cuatro curvas con las cuales podemos hacer sensibilidades para la predicción y ver qué impacto tiene si la curva no es esta por ejemplo esta original que teníamos vamos a suponer que la original es esta roja sino estas tres que están por encima o bueno vamos a suponer que la original es la verde qué impacto tiene esta por arriba y estas dos por debajo en nuestras predicciones realmente hay un impacto el campo se va a comportar diferente o no y pareciera que sí porque si nosotros vemos la curva de flujo reaccional correspondiente a cada una de estas curvas hay una variación o sea para el mismo valor por ejemplo de 40% si bien estas dos están más o menos cerca estas ya tienen cortes de agua diferentes eso va a tener un impacto en la producción de agua y en la producción de petróleo que vamos a tener en nuestros coronavíes entonces allí estamos considerando no solamente incertidumbre en el ajuste histórico que es importante sino también en las predicciones para eso se diseña también similar a lo que vimos anteriormente una de las cosas que se hacen es flujos de trabajo automatizados y personalizados para los diferentes yacimientos que pueden existir con ese set de curvas y lo que hacemos es que creamos unas diferentes listas para los tipos de roca este es un ejemplo con cinco tipos de roca perdón con cuatro tipos de roca y cinco curvas de permeabilidad relativa a cada uno de los tipos de roca lo vamos creando y se le van asignando esas listas para hacer sensibilidades a esos diferentes tipos de roca de acuerdo a una propiedad que creamos y acá podemos ver entonces cómo se pueden ir haciendo las sensibilidades para esos diferentes tipos de roca y al final el impacto que eso pueda tener en la producción eso sería lo referente a a las sensibilidades o a la incertidumbre que normalmente o un ejemplo de lo que normalmente consideramos en Petrel y cómo se puede hacer sensibilidades de una manera bastante sencilla con la creación de flujos de trabajo adaptados a cada uno de los yacimientos que conseguimos en nuestro día a día cuando estamos caracterizando un campo petrolero eso es lo que tengo ahorita vamos a entrar a lo que es la creación del modelo de física de rocas en el bloque 2 ahora sí pues dejo abierta para las preguntas que puedan tener de esta primera parte yo tengo una pregunta estos tipos de cálculos se pueden hacer también en yacimientos no convencionales no es no es exactamente la misma es parte de lo que hablábamos la semana anterior no es exactamente la misma metodología hay muchos conceptos que cambian cuando son yacimientos no convencionales pero sí se pueden hacer y se deben hacer hay que hacer un análisis muy similar para yacimientos no convencionales como te digo no hay el mismo trato porque no vamos a tener por ejemplo la misma no vamos a hablar solamente de premiabilidad efectiva y de poros conectados etcétera pero se debe hacer un análisis similar y se debe ver toda la interacción que hay entre roca y fluido ok gracias ingeniero yo les comentaba la vez pasada que nosotros estamos en un proyecto de colaboración con con ecopetrol justamente haciendo un estudio para un área de no convencionales acá en Colombia y si bien el trato es diferente se hace un flujo de trabajo similar a esto que vimos acá ¿no tienen preguntas? ¿todo quedó muy claro o todo quedó muy confuso? Juan Pablo está calladito por ahí hoy no ha intervenido la semana pasada tuvimos una una sesión muy interactiva esa es la idea de esto podemos igual igual volver a algunos slides de la sesión anterior y mirar alguna cosa que haya surgido como duda por allí para los que de repente están entrando el día de hoy es lógico vimos muchos conceptos básicos permeabilidad porosidad de curvas de permeabilidad relativa etc acá voy a entrar un poquito más directo en el trato que se hace de revisión de curvas de permeabilidad relativa de análisis de laboratorio y de presión capilar y cómo le damos uso a eso dentro del modelo como para entrar un poquito en la onda de lo que estamos hablando el día de hoy entonces normalmente nosotros tenemos curvas de permeabilidad relativa la vez pasada hablábamos como les decía hay conceptos básicos que no voy a tocar nuevamente porque entiendo que la mayoría de nosotros está claro con eso y si no es algo que fácilmente podríamos ubicar no solamente tenemos curvas de permeabilidad relativa y presión capilar para invivisión sino también para drenaje ahí entra un poco el tema de histéresis que hablamos la vez pasada y nosotros esas curvas lo que hacemos es que vamos a tener por ejemplo estos puntos o estos cuadraditos que tenemos acá puede ser lo que viene del análisis de laboratorio y hablábamos de que hay ecuaciones como CORE que son las que normalmente usamos o las más utilizadas cuando hacemos análisis de curvas de permeabilidad relativa y vamos a tener también para cada una de esas muestras que tienen permeabilidad relativa normalmente se hace un análisis convencional donde se determina porosidad y permeabilidad entonces con las ecuaciones que tenemos de las ecuaciones de radio de garganta de poro que están las ecuaciones de Pigman y las ecuaciones de las correlaciones de Pigman y las correlaciones de Winland por ejemplo también hablábamos de algunas otras que están en función de permeabilidad y porosidad se puede determinar el radio de garganta de poro ahorita vamos a ver cómo se clasifica entonces lo que hacemos este es el dato que viene de laboratorio lo que está acá en blanco y lo que está en amarillo es lo que calculamos con el ajuste que hacemos por Cori aquí estamos apartiendo esto es algo que se puede hacer en Excel o también en algunos softwares esto es Excel de hecho se los expliqué les decía la semana pasada que lo hice en Excel para a manera de ejemplo pero lo pueden hacer también por ejemplo en nuestro caso nosotros tenemos Scal dentro de TechLoc donde podemos hacer este ajuste y también tenemos el Scal convencional que venía dentro de la suite de Eclipse entonces nosotros lo que hacemos es que buscamos los exponentes de esta ecuación de esta ecuación de Cori que se ajusten mejor a los datos que tenemos de laboratorio vemos que esto que tenemos acá estos cuadraditos se están ajustando ahora con nuestras curvas que son lo que viene de la correlación que son estos valores que estamos actualizando acá en lo que está resaltado en amarillo y eso mismo se hace para las diferentes curvas y les comentaba que esto es la ecuación o la correlación dándole el nombre que corresponde de Pigman que aplica para un campo en específico les decía que este es un análisis que hace normalmente el petrofísico el petrofísico determina cuál es la correlación de todas estas correlaciones que tenemos acá que se ajusta mejor a los datos que vienen del núcleo y con esa correlación que depende de porosidad y permeabilidad se determinan los diferentes radios de garganta de poro y el petrofísico también nos entrega una clasificación de los diferentes tipos de roca en este caso a manera de ejemplo tenemos el tipo de roca 1 es mayor a 20 el tipo de roca 2 entre 20 y 12 el tipo de roca 3 entre 2.5 y 12 el tipo de roca 4 menor a 2.5 y de esa manera nosotros por ejemplo podemos hacer uso acá este ejemplo es de escal cargamos todas las curvas que tengamos en el campo y acá les coloqué como ejemplo para el tipo de roca 1 para el tipo de roca 2 acá hay 4 curvas acá hay 2 curvas y nosotros podemos hacer por ejemplo curvas promedio haciendo uso eso se puede hacer también fácilmente en Excel eso hace uso desde estas ecuaciones que es lo más importante que debemos tener en cuenta la fuente en este caso que utilicé fue la de AMET 2001 y podemos entonces calcular las curvas promedio que son estas que vemos acá que sale en este caso la verdecita en este caso la azul y con esas curvas promedio nosotros también podemos después hacer curvas promedio para presión capilar con una metodología muy similar a la que vimos anteriormente podemos tener la curva promedio acá la curva promedio acá y esos van a ser nuestro punto de partida para esas sensibilidades que se pueden hacer más adelante y los rangos podría ser entonces entre el valor mínimo y el valor máximo que vemos acá eso nos va a controlar si bien tenemos incertidumbre nos va a controlar en qué rango vamos a tener esa incertidumbre y pues finalmente podemos tener las curvas promedio pero también ocurre mucho que en las diferentes celdas del modelo nosotros podemos tener diferentes valores de saturación y esas curvas se pueden escalar lo que hacemos es escalarla por ejemplo en saturación y eso también se puede hacer de manera práctica en Excel o en este caso en este software en Scala y finalmente ya desde en el caso de este software desde el software él mismo nos permite exportar los diferentes keywords o además los comandos en este caso que necesitamos para hacer nuestro modelo de simulación y nos va a quedar esto que tenemos acá va a ser un set para los diferentes tipos de roca donde vamos a tener la saturación la permeabilidad relativa al agua la permeabilidad relativa al petróleo y las presiones capilares tanto para el sistema agua-petróleo como tenemos acá como para el sistema gas-petróleo donde tendríamos entonces saturación de gas permeabilidad relativa al gas permeabilidad relativa al petróleo y les decía que eso después en un software ejemplo petrel pongo ejemplo petrel porque es lo que lo que manejo hoy en día este desde la calculadora uno puede asignar calcular el radio de garganta de poro en función de un grid que tenemos de permeabilidad y de porosidad yo la sesión anterior veíamos directo en el software cómo se hace luego podemos aplicar esa clasificación que veíamos que si es mayor a 20 asigne 1 esto va a ser una propiedad discreta desde 1 hasta 4 si es mayor a 12 y menor a 20 asigne tipo de roca 2 y así sucesivamente tipo de roca 3 y tipo de roca 4 y luego vamos a tener entonces en función de esa propiedad vamos a asignar las diferentes curvas que veíamos para el sistema de tipo de roca 1 lo que está mayor a 20 tipo de roca 2 tipo de roca 3 y tipo de roca 4 y pues bueno ahí hablamos de algunos aspectos restructantes decíamos que el flujo de trabajo permite validar y clasificar permeabilidad relativa y presiones capilares provenientes de análisis de núcleo de acuerdo al tipo de roca basado en radio berganta de poro decíamos que utilizar software como escal facilita el manejo de las curvas y permite ser de una manera más rápida y fácil promedios normalización reescalado etcétera y que una vez promediadas las curvas también desde el software de ese estilo podemos exportarlas de una manera mucho más sencilla para ser utilizadas en los diferentes simuladores y que esas curvas permiten pueden después ser cargadas y asociadas a los diferentes tipos de roca que fueron determinadas por el petrofísico creando una propiedad discreta acondicionada que era la que veíamos mediante el uso de la calculadora de propiedades y asociarla como un SACNU en la pestaña Function del Different Simulation Case en Petrel eso es a grandes rasgos lo que veíamos o la base de lo que veíamos la semana anterior Angélica y compañera Disculpa César ¿tienes alguna pregunta? Entonces antes de continuar en aras de tratar de fomentar un poquito la interactividad vamos a hacer un ejercicio como le hicimos la sesión anterior creo que los chicos están un poquito tímidos para hablar y la idea no es que pasen tres horas aquí escuchándome porque eso debe ser fastidiosísimo entonces vamos a hacer una pequeña dinámica con algunas poquitas personas vamos a ver qué están haciendo hoy en día dónde son dónde están trabajando qué relación han tenido con este tema la semana pasada hicimos esto y surgieron luego de de estar en mucho silencio surgieron algunas dudas y muchos temas interesantes de discusión entonces voy a ir en el en el orden que tengo al menos en el orden que tengo acá este o el que veo acá y porfa si nos pueden ayudar encendiendo su micrófono si no tienen micrófono también sirve que nos escriban acá al chat Natalia si por favor nos puedes ayudar presentándote y diciendo si bien en qué universidad estudias o dónde te graduaste y dónde estás trabajando ahorita o si no estás trabajando estás desenvuelto más en la carrera creo que sí ingeniero no le gustó no sé quería presentar este Wilder Sarmienta está por ahí nos colabora porfa nos ayuda para incrementar acá los temas de discusión recuerden que esto no es una presentación donde vamos solamente la idea es que hable yo sino que tengamos interacción porque formalmente lo vemos como un adiestramiento que da la oportunidad al CPIP es importante que interactuemos no que yo esté durante tres horas acá sí además es bueno saber con qué público estamos estamos con estudiantes estamos profesionales para ver si el enfoque puede cambiar un poco sí entonces si si son tímidos no quieren hablar no importa nosotros entendemos si quieren escriban en el chat soy estudiante de la universidad tal o soy sí claro si quieren María María por favor sí hola buenos días a todos mi nombre es María Alejandra Roa yo soy ingeniera de petróleos egresada de la América en el 2017 tengo experiencia en estimulación y fracturamiento con Halliburton estoy trabajando con ellos aproximadamente dos años y medio y ahorita llevo desde junio trabajando con Landmark en el área de desarrollo de software para las aplicaciones de drill básicamente ah excelente excelente estuviste inicialmente en operaciones y ahora estás en la parte de software sí sí señor estuve en operaciones muy interesante pues estuve participé pues participé realizando dirigiendo operaciones de estimulación Asia matricial fracturamiento convencional no convencional tuve también la oportunidad de hacer una fractura Asia en el Cesar fue muy muy chévere con con divergencia con tratamientos de divergencia y ya pues me interesa este tipo de clases porque estoy planeando iniciar la maestría para el próximo año con también con la América en ingeniería de yacimientos entonces quiero empezar como a familiarizarme de nuevo con estos con estos conceptos excelente María muchísimas gracias por la intervista y yo si no recuerdo más estuviste la sesión anterior ¿cierto? sí sí señor exacto este bueno muchísimas gracias como comentábamos la vez pasada o sea la interacción rocafluido si bien yo la estoy enfocando desde la semana pasada en todo el tema de caracterización de yacimientos hacia simulación de yacimientos porque es lo que realmente hago y lo que más conozco este no tiene que ver solamente con eso ya hablábamos la semana pasada que muchas de esas cosas que tú comentas que hacías este cuando vamos a hacer estimulaciones cuando vamos a hacer este tipo de cosas es importantísimo conocer la el comportamiento o la interacción rocafluida y para eso justamente también se hacen muchos análisis de de laboratorio que nos permiten ver cómo va a reaccionar la roca ante un químico específico etcétera y si realmente va a ser más beneficioso o contraproducente aplicar una estimulación o no eso es importantísimo y chévere que nos acompañe María sí señor incluso nosotros para la línea específica de estimulación y fractura tenemos un simulador específico pues de más pequeño no es tan robusto como un simulador de yacimientos que es de los que me imagino que tú estás acostumbrado a utilizar y allí necesitamos nosotros realizar pues simulaciones con todos los datos del yacimiento hacer un match histórico etcétera para determinar en efecto pues cuál iba a ser la ganancia después de hacer una estimulación o un fracturamiento también teníamos que hacer análisis de pruebas de presión para determinar nosotros mismos el esquí bueno todo un como todo también un flujo de trabajo para evaluar cuál era pues el beneficio final de los datos tal cual tal cual como mencionas María al final es igual un simulador solamente que no lo estamos haciendo muy probablemente a modelo fulfill casi todas las empresas que o al menos las empresas que tienen como que más recorrido realizando este tipo de trabajos tienen un simulador o un software que de igual manera trata de representar a nivel numérico eso que se va a hacer y ahí hacen todas las pruebas de pretrabajo etcétera diseñan hacen esas simulaciones y finalmente eso es lo que terminan llevando al campo y si bien no es una simulación a nivel fulfill es una simulación donde también se requieren la mayoría de todos estos parámetros de los que hemos venido comenzando bueno maría muchísimas gracias por acá tenemos también a wilder que nos dice que no tiene micrófono lamentablemente pero que trabaja en el servicio geológico colombiano y comenta que está interesada en esta transferencia de conocimiento para la generación de proyectos que involucren la data que irían operaciones de olengas para la caracterización de modelos es parte de lo que hablábamos la sesión anterior nosotros cuando hacemos un modelo de este tipo y hablábamos mucho de eso cuando vimos la parte de IOAR y cómo tenía impacto esto en el manejo de todo esto de interacción roca fluido en recuperación mejorada no solamente hacer los modelos y ya nosotros hacemos un modelo normalmente cuando es recuperación mejorada es un trato diferente porque se hace una prueba piloto luego se hace una se hace una masificación si es el caso y finalmente los datos que se van recogiendo de campo de las operaciones como menciona Wilder sirven para alimentar nuevamente el modelo entonces eso es un ciclo que prácticamente no va a terminar nunca hasta que se agote el yacimiento o hasta que se abandone todo el campo donde vamos a ir obteniendo datos resultados de las operaciones para ir robusteciendo nuestro modelo y que las predicciones sean cada vez más certeras nosotros no hacemos un modelo y ese modelo se quedó allí se aplica y listo sino que ese modelo se va alimentando de lo que va viniendo de las operaciones lo cual está muy bueno y chévere el comentario que hace Wilder no sé si hay alguien más que quiera tomar la iniciativa o si no continuamos perfecto yo soy ingeniera petróleo desde la universidad subcolombiana tengo más de 14 años de experiencia en la industria y mi experiencia es en intercordación de workover pero igual estos temas son extremadamente importantes también desarrollado el diseño de los proyectos de incorporación de completamiento y de workover entonces todo lo que he tratado en el curso también es muy importante para nosotros tener en cuenta nuestros fluidos y en realidad el hecho de que uno haya tenido experiencia en tal área no significa o por lo menos a mí siempre me ha interesado por ser integrado o sea siempre estar como actualizándome los temas en todos los temas en yacimientos en estimulación en todos los temas que estén relacionados con la industria y por eso pues para mí es excelente o sea estar en este curso para mí ha sido fabuloso porque también he vuelto a recordar muchos términos que uno a veces deja a un lado y que a uno le sirven pues para todo esto igual también yo manejo esos circuladores hace mucho o sea hace poco no los manejo pero igual los he manejado entonces es muy interesante muchísimas gracias y la forma como tú has explicado los temas y todo son muy claros muchas gracias ok gracias a ti Sandra que estás desde la sesión anterior y bueno como les comentaba la idea es que interactuemos que hagan todas las preguntas que crean necesarias aquí estamos todos aprendiendo y de la experiencia de cualquiera de ustedes seguro nos vamos a nutrir mucho así como como comenta Sandra de los diferentes temas que tengamos acá Arcadio Cuy dice que es ingeniero de petróleo de la Universidad Industrial de Santander que ha participado en varios proyectos de investigación para el ICP en temas de IOAR desde la simulación de yacimientos interesados en cotejar conceptos y entender otras perspectivas para los mismos temas Arcadio la semana anterior también tocamos algunos temas no sé si tuviste la oportunidad de estar en la sesión anterior pero tocamos algunos temas de IOAR y el impacto que tienen el manejo de toda esta interacción rocafluido en recuperación mejorada yo tuve la oportunidad de asistir a un congreso hace un par de años y conocí ya como de primera mano todo lo que tiene la universidad donde estudiaste en el tema de recobro tiene un grupo de recobro muy bueno de hecho este congreso fue en Perú y el 50% o diría que hasta más de los trabajos que se presentaron de recobro mejorado eso es muy bueno este eran de de la de la UIS del grupo de recobro mejorado este bueno vamos a continuar entonces con los temas y a medida que vayan surgiendo las preguntas muchos por favor no no duden en hacerlas muchísimas gracias por 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 la intervención a a María a Wilder a Sandra y a Arcadio a todos los demás por favor vayan animándose continuamos voy a compartir la pantalla me confirman cuando ya la ven si ingeniero ahí se ve listo bueno acá para continuar vamos a hacer uso de algunos slides que son parte de del curso de caracterización de yacimientos que se da en Petrel tomé para que para que veamos como un ejemplo cómo se crea un modelo de física de rocas o sea cómo se hace esto ya a nivel de un software nuevamente por favor no duden en hacer cualquier pregunta que tengan levantan la mano o hacen la pregunta en el chat nos detienen y lo vamos viendo voy a pasar esto una de las de las diferentes subpestañas que tiene Petrel es la parte de ingeniería de yacimientos y en esa parte de ingeniería de yacimientos podemos hacer muchísimas cosas dentro de esa la parte de fluidos que la vamos a ver más adelante y la parte de física de roca en este caso cuando hablamos de física de roca vamos a hablar de presiones capilares de permeabilidad relativas y de compactación de la roca que si bien es un tema en el que quizás no hemos entrado mucho hablábamos de la compresibilidad de la roca y cómo esa propiedad hace que podamos tener variación por ejemplo de el volumen poroso con la presión que eso puede ocurrir en muchos yacimientos sobre todo los yacimientos de arenas no consolidados entonces una de las cosas que vamos a ver son las curvas de permeabilidad relativa esto nos va a servir para recordar si se quiere algunos conceptos que vimos la semana anterior la permeabilidad relativa al final es una medida de la velocidad con la cual o de la lentitud también con la cual un fluido se va a mover dentro de un medio poroso entonces aquí vamos a tener la permeabilidad relativa la saturación de agua permeabilidad relativa saturación de gas sería nuestro sistema gas petróleo porque acá tenemos la permeabilidad relativa al petróleo permeabilidad relativa al agua y este sería nuestro sistema perdón este es nuestro sistema agua petróleo y este es nuestro sistema gas petróleo acá tenemos permeabilidad relativa al petróleo permeabilidad relativa al gas y los diferentes puntos que podemos conseguir que podemos llamarlo end point o puntos finales de la curva donde vamos a tener la saturación de agua mínima que es la mínima saturación, valga la redundancia que podemos conseguir en el yacimiento, la saturación de agua crítica, que es la saturación desde la cual el agua se va a comenzar a mover, y son algunos conceptos que podemos ir viendo la saturación de agua máxima y de ahí si restamos uno menos esa saturación de agua máxima vamos a tener de petróleo inmóvil o la saturación de petróleo residual, la permeabilidad relativa al agua máxima este valor que tenemos acá la permeabilidad relativa al petróleo a la saturación de petróleo máxima y la permeabilidad relativa al petróleo máximo que vamos a conseguir a la saturación de agua mínima y de igual manera en el lado del gas tenemos entonces la saturación del gas a la máxima saturación de petróleo la saturación de gas crítica que es desde donde el gas se va a comenzar a mover, la saturación de gas máxima y si respamos de igual manera, haciendo analogía con esta, uno menos la saturación de gas máxima vamos a tener la saturación de petróleo residual, pero en el sistema gas-petróleo y eso nos va a dar todo lo que es el comportamiento de movimiento de los fluidos dentro del yacimiento. Si recordamos de la sesión anterior, hablábamos no solamente de permeabilidad absoluta, sino también de permeabilidad efectiva y de permeabilidad relativa, que es una función de la, una relación entre la permeabilidad efectiva y la permeabilidad absoluta. Entonces, cuando ya vamos a, a un software, por ejemplo, como Petrel, nosotros le podemos decir cuántas líneas queremos que tenga nuestra, o cuántas entradas, queremos que tenga nuestra curva de permeabilidad relativa, podemos seleccionar, hay curvas como predeterminadas, de acuerdo a la teoría, ya, y en función de las correlaciones que utilicemos, hay como curvas predeterminadas y estos valores pueden estar predeterminados. Esos valores son editables y nosotros los podemos amoldar o personalizar, de acuerdo al dato que tengamos del análisis de laboratorio. Pero también de una manera muy fácil aquí, con estas curvas que ya están precargadas, nosotros podemos generar esos valores y en prácticamente tres clics podemos tener una curva de permeabilidad relativa, que luego también puede ser ajustada, como les decía. Un momentito acá. Ok, luego, acá entonces podemos ver la saturación de gas crítica, acá podemos ver la saturación de gas crítica, podemos ver la saturación de petróleo residual en el sistema de agua petróleo, en el sistema de gas petróleo, la saturación de gas, la saturación de agua crítica, los exponentes de core, que fueron esos que vimos que ajustábamos en el Excel, recordamos hace un ratico, tanto para el sistema de agua petróleo como para el sistema de gas petróleo, el exponente para el petróleo, el NO, que así lo conocemos, y el exponente para el agua, que sería el NW. Luego tenemos por acá también el exponente de core para el gas, que sería el NG, y las permeabilidades relativas del gas a la saturación de agua mínima, y a la saturación de petróleo residual. Y, importantísimo, nosotros tenemos acá la permeabilidad relativa del agua a la saturación de petróleo residual, o la permeabilidad relativa al agua máxima, y si vemos que acá hay un valor diferente, que es 1, es porque también en las zonas donde tenemos saturación de agua, 1, normalmente como va a estar solamente fluyendo el agua, la permeabilidad relativa al agua entonces debería ser 1, y eso nos va a terminar de dar la curva. Y también podemos generar presiones capilares, determinando también el número de entradas que le vamos a dar a esa presión capilar. En función de todo eso, se generan las diferentes curvas que podemos tener. Como les comentaba, ya tenemos curvas predeterminadas que podemos generar para los diferentes tipos de roca, nosotros también podemos seleccionar, si estamos en un yacimiento que solamente es un yacimiento de gas, podemos quitar esta curva de petróleo y solamente nos va a generar el sistema gas-agua, en ese caso, que también va a ser de utilidad para ese tipo de yacimientos, por ejemplo, yacimientos de gas seco, donde no vamos a tener nunca la fase de petróleo incluida. Y allí, una vez que, por ejemplo, creamos para la curva de presión capilar, para esas dos entradas, nos va a generar la curva de presión capilar que corresponde a ese yacimiento. Y eso lo vamos a ver como una tabla de esta manera. Es como manera de ejemplo, aquí en este caso tenemos una curva que no tiene presión capilar para el gas, o sea, es cero. O también podemos tener esta curva de presión capilar que va desde cero a veinte y la inflaturación desde cero a uno para el gas. Entonces, en cuanto a lo que es compactación de las rocas, Petrel tiene un modelo estándar de volumen poroso y de transmisibilidad como función de presión, y tiene diferentes modelos que también consideran otros factores y pueden tener, así como hay, como les decía, que hay histéresis para las curvas de permeabilidad relativa, hay algo similar a la histéresis que ocurre en cuanto a la compactación, no necesariamente porque nosotros disminuyamos presión, la compactación o incrementemos después presión va a ser un proceso totalmente en una relación lineal. Cuando aumentamos, cuando disminuimos presión, la roca puede tener una deformación, por decirlo así, diferente, o una reacción diferente a cuando después la incrementamos, y eso se puede considerar acá. En este caso es un modelo bien sencillito, de compactación, donde estamos utilizando la correlación de Newman, que es una correlación que depende de la porosidad, entonces lo que le decimos es la porosidad que vamos a utilizar, podemos utilizar un valor constante o podemos utilizar una propiedad de porosidad, y en función de esa porosidad, con la ecuación de Newman, la podemos conseguir en la literatura fácilmente, pero es una ecuación bastante sencilla que depende solo de porosidad. Y para una presión de referencia, él determina desde este valor mínimo de presión de 200 y algo, hasta este valor de un poquito más de 500, 11 entradas donde vamos a tener la variación, como les decía, del volumen poroso, en función de la presión a esa presión de referencia y para esa porosidad. Luego, acá podemos ver que también hay curvas preseleccionadas o predeterminadas dentro del software para arenas consolidadas, para cuando tenemos arenas no consolidadas, etc. Y lo que hacemos es que una vez que nosotros seleccionamos eso, ya el software tiene predeterminados los valores teóricos para ese tipo de yacimientos, y nos va a permitir también cambiar la correlación, si queremos cambiarla, y setear los diferentes tipos de, o el tipo de yacimiento en el que estamos. Para plotearlo, también hay una opción bastante sencilla de Saturation Plug dentro del software, donde nosotros podemos, no solamente para las curvas de permeabilidad relativa, como Saturation Function, sino también para la compactación de la roca, tener estos gráficos de una manera bastante rápida y directa dentro del software. Luego, vamos a ver eso como una tabla de datos, donde vamos a tener, por ejemplo, acá las presiones y la variación del volumen por oso. Fíjense que lo que estamos viendo acá es que a medida que reducimos la presión, la variación del volumen va a disminuir esa relación de volumen por oso, y a medida que incrementamos la presión, va a incrementar esa relación de volumen por oso. Y acá vemos las diferentes curvas que podríamos tener, por ejemplo, que tenemos para, se llama Arena 1, luego Saturation Function 1, Saturation Function 3, y para esa Arena 1 vamos a tener la saturación de agua, la permeabilidad relativa al agua, la permeabilidad relativa al petróleo. Eso nosotros lo podemos ver con este comando, desde el software, podemos ver los datos, analizarlos, copiarlos, llevarlos a un Excel, si necesitamos, que no es tan necesario, en la mayoría de los casos, porque nosotros podemos hacer todas esas gráficas acá mismo en este software, pero nos podrían servir para comparar con algún dato que tengamos, o si lo queremos hacer para generar una tabla en algún otro formato. Y también tenemos, también nosotros podemos importar dentro de la Saturation Function, esos keywords que veíamos que se generaban en la presentación que mostré al final con Angeli, que me decía para que revisáramos lo de la semana anterior, que nosotros generamos con otro software, nosotros esos keywords los podemos importar aquí, y nosotros vamos a tener un MesasLock que nos va a decir si todo estuvo ok, si hubo algún error, dónde estuvo el error, y todo lo demás. Entonces, eso es la manera de hacer Rock Physics en Petrel. Ahorita, si tenemos un chancecito, al final, así como hicimos la vez pasada, yo les voy a mostrar directamente en el software cómo se hace, pero sí quería que si tienen alguna preguntita hasta acá, la hagamos, y para antes de continuar con lo que es el modelo de fluida, y cómo se crea también en Petrel, y ahí sí tengo un videíto de cómo se hace de una manera bastante sencilla. No sé si hay preguntas hasta ahora, Ángel, en el chat, no lo logro ver acá ahorita. No, ingeniero, por ahora en el chat no hay ninguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a tener que, vamos a tener que mandar a imprimir el examen. Vale. A prueba final. Listo. ¿Tienen alguna pregunta por ahí o solamente como que se le encendió el micrófono a alguien? Por favor. Bueno, continuamos entonces. En cuanto a lo que son modelos de fluidos, y cómo, antes de cómo cargarlos, vamos a recordar un poquito, creo que también conversamos de eso algo la vez pasada, y por qué es necesario un PBT. Y la semana pasada se discutía mucho de los datos, discutíamos de una forma muy agradable, no es que estábamos peleando, con por qué los datos importantes, por qué, qué datos se deben tomar, por qué es importante hacer los diferentes análisis, análisis, cómo se cargan ellos, etcétera. Una de las cosas más importantes, y que es prácticamente la cédula del fluido que estemos manejando, son los análisis PBT. Entonces, acá nos pregunta, ¿por qué son necesarios? Para simular el comportamiento de los fluidos durante los procesos de producción. O sea, si yo no tengo caracterizado la relación presión-volumen-temperatura de un fluido, y cómo cambia las diferentes propiedades con presión y temperatura, va a ser difícil caracterizar un yacimiento. Y también, algo importantísimo que muchas veces pasamos por alto, es que en los análisis PBT nos dan un dato, un dato que llamamos factor volumétrico del petróleo, o el verso de eso que podemos llamar también factor de merma, que nos permite convertir los volúmenes producidos a condiciones de yacimiento, y viceversa, lo que tenemos en yacimiento a condiciones estándar, porque sabemos que dependiendo de la comprensibilidad que tengamos en el fluido, los volúmenes van a tener grandes cambios de condiciones de yacimiento a condiciones estándar. Hay un factor de merma, justamente se le podría llamar así. Y ese factor volumétrico no es más que la cantidad de barriles, por ejemplo, en el caso del petróleo, factor volumétrico del petróleo, la cantidad de barriles que nosotros necesitamos a condiciones de yacimiento para tener un barril a condiciones de superficie, a condiciones estándar. Y eso nos lo da el PBT, es importantísimo. ¿De dónde viene la data PBT normalmente? ¿O de dónde debería venir? Lo ideal es que venga de experimentos de laboratorio. Nosotros dependiendo del fluido, y eso fue una pregunta que también tuvimos la sesión anterior, vamos a tener un trato diferente. Cuando tenemos fluidos, que normalmente se hace para fluidos que están cerca del punto crítico, sobre todo para gases condensados, para petróleos volátiles, utilizamos ecuaciones de estado. Pero no está condicionado solamente a eso. Nosotros también podemos hacer una ecuación de estado para un crudo negro, dependiendo del proceso que vayamos a aplicar en el yacimiento. También la data puede venir de correlaciones, que hay muchísimas a nivel mundial en la literatura, pero sabemos que las correlaciones son algo que se hace en función de un fluido específico o de un set de fluidos específicos y que va a aplicar en determinados rangos. No necesariamente una correlación, tampoco que aplique en un área con unas características específicas, va a aplicar, por ejemplo, para un yacimiento de nosotros acá en Colombia. Y nosotros, acá tenemos, por ejemplo, muchos yacimientos que tienen un comportamiento muy particular, donde muy seguramente las correlaciones de la literatura no van a aplicar. Pasa mucho también, por lo menos de los sitios donde he tenido la oportunidad de trabajar en Ecuador, hay casos de yacimientos con un comportamiento muy particular. Por ejemplo, hay casos de yacimientos donde la gravedad API está alrededor de 40, que es un crudo liviano, que uno esperaría que la solubilidad del gas en el petróleo, o las relaciones gas-petróleo, sean bien altas, y cuando uno mira, la relación gas-petróleo, tenemos relaciones gas-petróleo hasta de 20, o sea, son como crudos biodegradados, se podrían llamar así. Y las presiones de burbuja son muy bajitas. Uno normalmente espera, de acuerdo a lo que ha visto en la literatura, la clasificación de los crudos, etc., que un crudo de 40 grados tenga más gas, tenga presiones de burbuja más altas, etc. Entonces, en el caso específico de esos crudos, muy seguramente las correlaciones que hay en la literatura no van a aplicar, y habría que hacer o correlaciones para ese tipo de crudos con análisis de laboratorio que se hayan tomado, o si no hay análisis de laboratorio, pues comenzar a tomarlos para poder tener correlaciones que apliquen allí. Y así como les hablaba de SCAL, nosotros en el pasado, durante muchos años, más de 30 años, hemos trabajado con PBTI, que es uno de nuestros procesos que forman parte de la suite de Eclipse, y hoy en día ya PBTI está migrando, ya migró de hecho, a Fluid Modeler, que es un software que nos permite hacer ecuaciones de estado, etc., y que considera muchas cosas, y tiene una interfaz mucho más adaptada a la actualidad que lo que tenía PBTI, que los que han tenido la oportunidad de trabajarlo saben que la interfaz quizás no era tan amigable para todo el provecho que se le podía sacar. Finalmente, ¿sí? Tenemos una pregunta en el chat de Dios Juan. ¿Puedes ahondar un poco en los efectos de shinkage o contracción en la compactación de roca? ¿El software lo considera qué impacto genera? Sí. Gracias, Joshua, por la pregunta. El impacto que va a tener, sabemos que cuando consideramos en yacimientos, sobre todo que están por encima de presión de burbuja, o mejor dicho, vamos a orientarlo de esta manera. Nosotros tenemos en los diferentes yacimientos diferentes mecanismos que actúan como mecanismo de empuje para nuestros yacimientos, donde tenemos el mecanismo de compactación de las rocas y los fluidos, los mecanismos de empuje hidráulico cuando tenemos un acuífero, el mecanismo de gas en solución, entre otros mecanismos. Particularmente, lo que tiene que ver con compactación, con compresibilidad, va a tener un impacto importante en el mecanismo de compactación de las rocas y fluidos, en este caso, de compactación de las rocas. Y ese mecanismo, sabemos que normalmente cuando tenemos un yacimiento que esté por encima de presión de burbuja, sobre todo allí, va a tener un impacto importante. Si nosotros no consideramos el efecto de compactación o de cambio del volumen poroso, que es al final lo que sucede, el cambio del volumen poroso con la variación de presión, vamos a estar despreciando el efecto que tiene ese empuje en la recuperación del crudo, etcétera. Y finalmente, a la caracterización de yacimiento que estamos haciendo, le va a faltar, como siempre le digo, una patica a esa mesa que estamos armando, le va a faltar una patica y no estamos considerando un mecanismo de empuje que en algunos yacimientos, sobre todo yacimientos de arena no consolidada, va a ser muy importante. ¿Qué otro efecto se ve normalmente en los yacimientos, sobre todo de arenas no consolidadas que tienen compresibilidades de roca bien altas, que ese mecanismo de empuje tiene efecto, no solamente en el recobro, sino que lo podemos ver fácilmente en el comportamiento de producción de agua y de producción de gas. Si nosotros, y lo llevo a un modelo, voy nuevamente a modelos que es lo que normalmente en lo que trabajo, si nosotros hacemos un modelo de yacimientos y no consideramos el efecto que tiene la compresibilidad de la roca, muy seguramente a nivel de modelo vamos a producir el agua o el gas mucho más rápido que en lo que en la realidad pasó en ese yacimiento. Entonces, considerar esta propiedad en nuestros modelos hace que la caracterización de yacimiento sea mucho más certera y el efecto de esto tenga un impacto en las predicciones que hagamos, etc. No sé si eso contesta tu pregunta. Yoswole, nuevamente, muchas gracias por eso. Sí, ingeniero, quedó más claro. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, Angélica, o continuamos? No, por ahora no. Sin embargo, recuerden que pueden hacer sus preguntas por el chat. Gracias. Perfecto. Ok, bueno, continuando acá entonces con los PBT, tenemos la información de fluido que es necesaria para el, o que es requerida por el simulador, que es necesaria para el modelo de simulación, para el modelo dinámico en este caso. Y esa información va a ser la información del fluido, la información PBT del fluido y la densidad o la gravedad. Sabemos que cuando hablamos de un líquido, por ejemplo, estamos hablando de gravedad API, normalmente se caracteriza con gravedad API, pero también puede ser con la densidad del fluido, que al final ellas dos están relacionadas. Disculpe, ingeniero, apareció otra pregunta en el chat de Juan Carlos Hernández. Un yacimiento muy interesante donde ocurren ambos efectos de shrinkage que es suelen es el Colbet, Metan y los software si lo pueden simular. Ah, es un aporte, perdón. Exacto, excelente, sí. Muchas gracias Juan Carlos. Como bien acotas, eso sucede en este tipo de yacimientos y los software hoy en día pueden representar todo eso. También en nuestros yacimientos, por ejemplo, en Colombia hay unos cuantos yacimientos de arenas no consolidadas donde este efecto va a ser importante. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en faja del orinoco, sabemos que en faja del orinoco prácticamente todo es arena no consolidada y el efecto de compactación debe ser considerado. Hay casos de procesos de inyección en el occidente también de Venezuela donde se ha visto subsidencia, etcétera, incluso a nivel de superficie y ahí se ve que el efecto de compactación fue fuerte y como bien acotaba Juan, todo esto puede ser hoy en día modelado y es importante modelarlo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Por ahora no hay más preguntas, cuando hayan te avisen. Perfecto. Bueno, entonces acá tenemos por ejemplo una envolvente de un fluido, esto sería la variación de viscosidad con presión para diferentes puntos dentro de lo que es el análisis del fluido y lo que es el factor volumétrico, también la variación con presión. Esto es lo que podríamos ver a nivel de fluido. Nosotros y esto esta diapositiva me parece bastante interesante porque la semana anterior nos preguntaban cuál era la diferencia entre black hole composicional, cuál era el trato que se le daba cuando hablamos y yo les comentaba pero anteriormente no tenía en ese momento una imagen todavía, por eso también incluí estas slides del día de hoy cuando nosotros hablamos de un modelo black hole es porque vamos a trabajar con fases como les decía que ya veis, vamos a trabajar con la fase gas la fase petróleo y eso va a ser lo que va a ser el grueso de nuestro modelo black hole cuando hablamos de un modelo composicional vamos a tener ahora en vez de fases separadas vamos a tener componentes y los diferentes componentes van a tener ese comportamiento dentro de lo que es una ecuación de estado para lo que es el trato a nivel de software al menos de los software con los que trabajo hoy en día el Clix Black Oil que conocemos tradicionalmente como Clix C100 va a manejar este tipo de modelos cuando estamos hablando de fases y Clix Composicional va a trabajar este modelo cuando estamos hablando de componentes y aquí ya hay cierta redundancia pero es importante aclarar eso o sea Clix Black Oil para yacimientos donde se maneje el fluido de una manera de fases y Clix Composicional cuando se maneje como componente y hoy en día no estoy mal la semana pasada creo que les mencioné tenemos un simulador que es más nuevo Clix tiene alrededor de 40 años Intercept tiene de manera comercial aproximadamente 10 años es un simulador de alta resolución que nos permite manejar ambas cosas en un solo simulador y con modelos de alta resolución que tiene un método de solución más rápido etcétera allí podríamos andar y hablar mucho pero bueno no es tema de este ahí experimento acá podemos ver entonces ahora el trato el trato apropiado que le podemos dar a los diferentes modelos de acuerdo a como estemos en el fluido por ejemplo si nosotros tenemos un petróleo muerto petróleo que no tiene gas en solución para ponerlo de una manera más sencilla más práctica que hay yacimientos de este tipo acá en Colombia o un yacimiento de gas seco que es todo lo que está acá en verde nosotros podríamos considerar o deberíamos decir que eso se ajusta mejor a un modelo blanco no quiere decir como les decía que no se puede hacer con un modelo composicional porque podemos tener un yacimiento que no sea de repente de oil pero que esté un poco más acá que tenga un poquito de gas en solución muy poquito pero que quizás nosotros le queramos aplicar inyección alternada de vapor o cualquier proceso térmico y muy seguramente allí vamos a necesitar un modelo composicional para hacer otras cosas pero desde el punto de vista como tal del fluido de la caracterización del fluido original del yacimiento lo podríamos hacer tranquilamente con un modelo blanco cuando ya tenemos yacimientos que están más cerca de acá que era lo que decía este es el punto crítico y cuando tenemos yacimientos que están más cerca de ese punto crítico que normalmente son dos tipos yacimientos de gas condensado o yacimientos de petróleo volátil nosotros podríamos estar hablando entonces de que es mejor tratarlo con una simulación composicional y ya tenemos los yacimientos que están acá en la zona azul donde nosotros podríamos utilizar blanco usando una variación de relación gas petróleo o variación de relación petróleo gas que pueden representar con un que prácticamente sea constante que no tenga tanta variación nosotros lo podríamos representar con un modelo blanco ya si la variación es más grande o queremos representar eso de una mejor manera debemos hacerlo con un modelo composicional hay casos hay casos acá en Colombia de yacimientos por ejemplo de gas húmedo o yacimientos de gas condensado incluso que no son tan ricos en condensado donde las relaciones gas petróleo son muy muy constantes no hay tanta variación y eso se puede representar o se puede sí se puede representar con un modelo blanco y colocándole una relación gas-petróleo constante y funciona bastante bien de hecho se han hecho las sensibilidades haciéndolo con un blanco y con un composicional y los resultados son bastante similares pero están las dos opciones y allí es cuestión de verlo y decidir qué es lo mejor para el trato de esos yacimientos ¿Cómo se hace en Petrel? pues es bastante sencillo a la hora de hacerlo en Petrel pero aquí volvemos a lo mismo siempre es importante tener en cuenta que lo mejor para este tipo de análisis es tener datos de laboratorio y representar esos datos de laboratorio eso se puede reproducir como les decía en en PBTI este o ahora hoy en día en Fluid Modeler y nosotros podemos generar desde allí no solamente un modelo para la voz de alcohol sino también una ecuación de estado por ejemplo para un composicional pero desde Petrel también podemos hacer modelos bien sencillos y modelos que pueden representar las condiciones de un campo específico cuando no tenemos esos análisis de fluido entonces acá tenemos vamos a generar un panel que se llama panel de input el fluido que vamos a utilizar en este caso seleccionamos qué tipo de yacimiento o qué tipo de PBT vamos a hacer si es black oil si es composicional o si es thermal que era el otro que les comentaba que al final es un composicional que tiene ciertas variaciones o ciertas consideraciones para hacer un modelo térmico no voy a ahondar ahorita en eso pero nosotros allí vamos a tener si escogemos por ejemplo black oil vamos a tener una pestaña general donde vamos a cargar la impresión mínima y máxima a las cuales vamos a a generar ese PBT la temperatura que tenemos allí la presión de referencia qué fases están involucradas porque como les decía puede ser para un yacimiento de petróleo muerto y en ese caso estaríamos hablando solamente de agua y petróleo o puede ser para un yacimiento de gas seco y en ese caso estaríamos hablando solamente de gas y agua o puede ser que tengamos las tres fases involucradas entonces las dejamos seleccionadas las tres y aquí tenemos una pestaña para cada una de esas fases que es esto que tenemos señalado con este tres acá y tenemos también así como veíamos para las curvas de permeabilidad relativa los diferentes tipos de fluidos como teóricos que podemos tener gas seco petróleo liviano petróleo pesado petróleo muerto y vamos y vamos a tener preseteados allí condiciones para eso de acuerdo a la literatura que pueden ser también modificados entonces acá tenemos los tres fluidos seleccionados las condiciones mínimas de presión y temperatura la condición mínima y máxima de presión la condición de temperatura la presión de referencia como les decía y tenemos una serie de correlaciones aquí hay unas que están por defecto para presión de burbuja solubilidad del gas control volumétrico pero como les decía hay muchas correlaciones a nivel mundial en la librería de este software están cargadas algunas de ellas y pueden ser cambiadas las que están por defecto para utilizar algunas de esas que están allí y acá en la descripción de esas correlaciones tenemos para los rangos que aplica porque es lo que les comentaba no necesariamente todas las correlaciones aplican a todos los fluidos incluso también como les decía muchas veces a pesar de que esté dentro de los rangos de esa correlación no necesariamente va a aplicar pero hay que verlo hay que analizarlo etcétera lo importante es que acá podemos ver cuáles son los rangos de aplicación de esas correlaciones una vez que tenemos eso entonces también podemos ir a las diferentes pestañas por ejemplo en la pestaña de gas vamos a tener allí para ejemplo para una propiedad importante que es la la propiedad de pseudocrítica del gas la viscosidad etcétera podemos ir viendo para el factor de compresibilidad las diferentes correlaciones que tenemos disponibles para seleccionarlo y lo que nos pide es bien sea o la densidad o la gravedad como veíamos en las diapositivas en los slides anteriores de esa manera con ese valor y la correlación él nos va a ayudar a calcular esas propiedades luego tenemos el agua donde para el agua también vamos a necesitar el factor volumétrico la compresibilidad la viscosidad la densidad etcétera y en función de de esas propiedades entonces vamos a generar las condiciones de variación de las propiedades del agua o también podemos generar la infusión de correlaciones debemos tener el factor volumétrico la compresibilidad la viscosidad de correlaciones que también están en la literatura del agua y que también tienen correlaciones por defecto y un set de correlaciones allí en la librería que pueden ser seleccionadas de acuerdo al rango en el que estemos trabajando finalmente para cada una de las fases gas, petróleo y agua vamos a tener esta tabla donde vamos a tener la relación gas líquido o gas petróleo en este caso la presión el factor volumétrico y la viscosidad y eso podría ser también fácilmente con este ícono que tenemos acá puede ser copiado copiado desde Petrel y pegado por ejemplo en un Excel si es que queremos hacer cualquier gráfico específico en Excel que no pudiéramos hacer en el software o queremos hacer algún cambio en la tabla que no pudiéramos hacer acá esto es como se ve como luce ya un gráfico del fluido nosotros podemos graficarlo de manera bastante automática en Petrel que hay una un proceso un pequeño proceso que se llama Fluid Plot que nos permite bloquear tanto para la Black Oil fase de petróleo o Black Oil fase de gas o sea del modelo Black Oil todo lo correspondiente a fase de petróleo o del modelo Black Oil todo lo correspondiente a fase de gas de la variación del factor volumétrico de compresión la viscosidad de compresión la solubilidad del gas en el petróleo de compresión o los diferentes contactos si es que tenemos diferentes contactos la presión al datum etcétera y ya luego tenemos lo que sería esta diapositiva final donde vamos a ver que cuando nosotros también así como teníamos para la el modelo Roca Fluido vamos a tener para el modelo de fluidos una opción también para importar modelos que vengan de software como FluidModeler como les decía que pueden haber generado ya los diferentes keywords o comandos para lo que es el modelo de fluidos que vamos a utilizar nosotros lo podemos importar con esta opción que tenemos acá en P3 y él nos va a tener de igual manera como veíamos anteriormente para el modelo de física de Roca un MesasLock donde vamos a tener si ya todo estuvo ok o si hubo algún error nos va a decir dónde estuvo etcétera de esa manera entonces podemos importar un modelo de Roca de Roca Fluido o un modelo de fluido dentro de Petrel o también lo podemos crear como ya vimos ya para para finalizar con esto y antes de pasar a una una breve sesión de preguntas les voy a mostrar un videito rápido cómo cómo podemos crear de una manera bastante rápida en Petrel por ejemplo crear un modelo nuevo de un gas seco solamente aquí voy a quitar las condiciones iniciales lo genero y ya él rápidamente me genera para un gas seco teórico el modelo de fluidos que puede ser utilizado en un modelo de simulación prácticamente con tres clics ya eso lo podría tener y obviamente si ya yo quiero hacer algún cambio porque tengo las condiciones específicas del fluido etcétera lo puedo ir haciendo de la misma manera para un petróleo ligero eliminamos las condiciones iniciales de manera de ejercicio y generamos ese PVT y él nos va a ir quedando acá en el panel de input ya vamos a tener las diferentes bases gas con sus propiedades vamos a tener también petróleo con las diferentes propiedades que necesitamos que en este caso es sencillo relación gas petróleo factor volumétrico del petróleo y viscosidad y finalmente también lo podemos hacer para otro para otro subido como por ejemplo lo podemos hacer para un black oil voy a ir adelantando esto un poco ahí podemos cargar ya cuando es un modelo black oil podemos ir cargando las diferentes propiedades como les decía el valor mínimo y máximo de presión en la pestaña general la temperatura y el valor de presión de referencia acá como ejemplo utilizamos esos valores tenemos para el gas la densidad o la gravedad del gas normalmente uno conoce más en el gas o normalmente los datos que más tiene son gravedad del gas en este caso le pusimos .65 la gravedad pi más que la densidad en el petróleo también normalmente es lo que conocemos entonces seleccionamos gravedad y ponemos 35 y una presión de burbuja de 300 y eso sería todo aquí dejamos las correlaciones por defecto para el agua dejamos estos valores que vienen también por defecto o también podemos con la salinidad si conocemos la salinidad del agua con las correlaciones calcular esos valores acá teníamos unas condiciones iniciales pero las quitamos para el ejemplo y ya con eso estamos generando ahora un PBT más completo donde tenemos gas, petróleo, agua para los diferentes para las diferentes fases cada una de sus propiedades eso sería la manera de crear aquí creamos 3 PBT de una manera bastante rápida en menos de 2 minutos en el software y eso puede ser personalizado luego para el yacimiento que se necesite entonces ya vamos a entrar en la siguiente en el siguiente bloque en metodología para determinación de saturación de agua crítica en función de radio de garganta de poro usando análisis de presión capilar que como les decía fue un trabajo que publicamos hace 6 años para un en la Sociedad de Ingenieros de Petróleo y les quería compartir como para cerrar todo lo que hemos visto de la semana anterior pero antes de eso quería que por favor si tienen alguna pregunta la hagan y y por favor hagamos hincapié en eso porque es importante para para el aprovechamiento de este tipo de adiestramientos no sé si hay alguna pregunta ahorita en el chat Angélica o si cualquiera de ustedes quiere encender su micrófono y hacer la pregunta bienvenido no ingeniero en el chat por ahora no hay ninguna pregunta si a ver si de pronto algún ingeniero tiene alguna duda puede encender su micrófono pues también la puede escribir en el chat vamos a ver de manera sencilla la metodología para determinación de saturación de agua crítica en función de regganta de poro usando análisis de presión capilar como les comentaba esto es un paper que tiene este número que ven acá y lo pueden consultar para mayor detalle yo trato de elaborar un resumen lo más corto y preciso posible acá vamos a ver los objetivos todos los antecedentes que tenemos de este tipo de análisis un planteamiento del problema recordando que esto fue hecho utilizando en su mayoría análisis de núcleo de la faja del orinoco la metodología y el análisis que se hizo algunos de los resultados más interesantes y las conclusiones entonces los objetivos que se tenían era establecer una metodología para la determinación de saturación de agua crítica de acuerdo a la radio de garganta poral que es lo que hemos venido hablando durante horas en las dos sesiones basado en análisis de presión capilar realizado en muestras de núcleo para eso se establecieron una serie de objetivos específicos pues obviamente recopilar y validar información que como les decía siempre es clave es el control de calidad identificar los análisis de presión capilar dentro del área de estudio que fue la faja reconocer los tipos de roca usar los valores de saturación de agua porosidad permeabilidad presión capilar de esos análisis para calcular la presión de radio de garganta de poro de cada muestra analizada hacer una jerarquización o un ranking de los valores de saturación de agua con su respectivo valor de radio de garganta de poro o tamaño de garganta poral luego jerarquizar las saturaciones de agua pero por tipo de roca como tal en función de ese radio de garganta de poro y proponer una correlación para el cálculo de saturación de agua crítica dependiendo de tamaño de garganta poral hay una serie de análisis que se han hecho para diferentes áreas de la de la faja está este que se hizo en el campo jovo en el área 02 del campo jovo donde se determinaron presiones capilares y permeabilidad relativa para ambos sistemas agua petróleo y gas petróleo para arenas no consolidadas eso era un campo perteneciente en ese momento a una empresa que se llamaba Petroudo también se utilizaron se tomó como base un estudio que se hizo si bien eran campos que no pertenecían a la faja la metodología que se hizo fue determinación de un modelo de permeabilidad relativa de presiones capilares para estos yacimientos de estos campos también se utilizó un estudio que se llama nuevo método para determinación de presiones capilares en medios porosos métodos de modelaje de saturación usando presión capilar y haciendo pseudo promedios y estimación de la saturación de agua intersticial por métodos de presión capilar como planteamiento del problema o lo que nos llevó a elaborar este estudio una de las cosas es para muchos es conocido que la faja de lorino es el yacimiento que tiene las mayores reservas a nivel mundial sin embargo tiene muy pocas muestras de núcleo para la cantidad de arenas y yacimientos que hay allí y básicamente se dice que es por los altos costos y el tiempo de muestreo sin embargo ya hemos visto durante estas 6 horas toda la la riqueza y de provecho que se le puede sacar a un análisis de núcleo a una curva de permeabilidad relativa a una presión capilar que versus el costo realmente no es considerable se ha visto durante los diferentes estudios que se han hecho la dificultad de reproducir los volúmenes de fluido durante la fase de ajuste histórico en modelos de simulación que se ha realizado allí por la falta de análisis de laboratorio justamente eso que conlleva conlleva que se han hecho predicciones erróneas en algunos casos con los modelos de simulación que se han desarrollado y como les decía ya hubo recientemente el descubrimiento y o la certificación de enormes cantidades recientemente digo hace aproximadamente 10-12 años de enormes cantidades de reservas de crudo pesado y extra pesado pero son en áreas que muchas veces han sido muy poco exploradas o tienen muy poca información y cuando vamos un poco más allá en el ya hablar de recobro en las áreas que realmente están más desarrolladas de la faja cuando determinamos el factor de recobro que hay allí o vemos el factor de recobro que ha habido en esas áreas desarrolladas los factores de recobro están muy por debajo del 3% y creo que incluso con 3% estamos exagerando entonces un campo con enormes reservas pero que el factor de recobro es muy bajo eso fue lo que nos llevó como motivación a hacer este estudio la metodología que implementamos fue primero lo que les decía control de calidad recolectar toda la información que había publicada en papers etcétera en trabajos de grado en las universidades identificar los análisis de presión capilar y validar esos estudios reconocer los tipos de roca presentes en el área y la ecuación para el cálculo de esta variable usar saturación de agua los valores de saturación de agua crítica porosidad permeabilidad de análisis de presión capilar para calcular el radio de garganta de poro para cada muestra analizada jerarquizar eso por radio de garganta de poro y por tipo de roca y finalmente con todo eso proponer una correlación para calcular la saturación de agua dependiendo de radio de garganta de poro las bases de eso como les decía son la recopilación y evaluación de la información ahí tenemos más de 50 muestras una de las cosas importantes es utilizar la ecuación o la función J que es bastante conocida por nosotros que depende de presión capilar de la extensión interfacial de los fluidos que estén involucrados del ángulo de contacto también entre esos fluidos hay un factor de conversión acá y lleva igualar esa ecuación de condiciones de yacimiento a condiciones de laboratorio para realizar la conversión de esa presión de capilar que teníamos de laboratorio a presión perdón sí de laboratorio a condiciones de yacimiento se hizo uso de esas correlaciones que vimos desde la semana anterior de las correlaciones de Pigman y de la correlación también de William que son correlaciones que dependen de permeabilidad y porosidad para determinar los diferentes radios de garganta de poro las diferentes saturaciones del fluido y esa correlación depende de porosidad en este caso y de permeabilidad del aire que fue lo que se midió a nivel de laboratorio y estábamos hablando en ese caso de análisis de inyección de mercurio de presión capilar por inyección de mercurio y además se hizo uso de la ecuación de Wasberg que no es más que una relación de presión capilar en función de radio de garganta de poro también tiene otra serie de cosas como la tensión interfacial el coseno del ángulo etcétera pero sabiendo que ya era inyección de mercurio todo eso tiene unos valores que son conocidos y con todos esos valores introduciéndolos a la ecuación nos queda una relación de presión capilar en función de radio de garganta de poro o viceversa también podemos despejar esto y decir bueno podemos obtener el radio de garganta de poro en función de la presión capilar fue lo que finalmente se hizo entonces teníamos este radio de garganta de poro por presión capilar y el otro radio de garganta de poro que venía de la ecuación de las correlaciones de pigman que vimos hace un rato que dependen de permeabilidad de porosidad medidas en los núcleos en análisis convencional con esos dos radios de garganta de poro por dos vías diferentes se hacen diferentes gráficos one to one estos gráficos one to one van a tener en el eje Y lo que viene de pigman y de winlan y en el eje X lo que viene de Wattwood y con eso que tenemos por Wattwood determinamos determinamos la mejor correlación que aplicaba al área en función de esas muestras que teníamos que era la ecuación de pigman R50 con esa ecuación de pigman R50 lo que hicimos fue utilizar esta clasificación acá me disculpan el error acá es R50 utilizar esa clasificación dijimos que para el tipo de roca esto que tenemos acá como megaporoso macroporoso mesoporoso microporoso y nanoporoso pensemos en tipo de roca 1 tipo de roca 2 tipo de roca 3 4 y 5 para verlo de una manera más fácil y ellos tienen sus diferentes rangos así como vimos hemos venido viendo en las diferentes presentaciones desde que iniciamos estas presentaciones acá tenemos entonces las diferentes muestras que teníamos allá clasificadas o ubicadas de acuerdo al tipo de roca con los diferentes rangos los punticos grises que vemos acá para las rocas tipo 1 los puntos rojos para roca tipo 2 los azules y así sucesivamente hasta llegar a estos moraditos que ya serían tipo de roca de menor calidad todo eso fue determinado utilizando el valor de permeabilidad como les decía y el valor de porosidad para los diferentes muestras y ubicándolos entonces en esa clasificación de tipo de roca de acuerdo a radio de garganta oral luego que hicimos tomamos todas las muestras que teníamos aquí se muestran algunas maneras de ejemplo vimos el valor de saturación de agua que se tenía el valor de radio de garganta oral o tamaño de garganta oral que se calculó y con esa clasificación que veíamos allá se les colocó de qué tipo de roca era megaporosa mesoporosa etcétera de esa manera entonces dijimos bueno los tres tipos de roca más importantes acá son mega macro y meso y tenemos es donde tenemos la mayor cantidad de muestras y bueno y acá tenemos los puntos rojos que vendrían siendo los megaporosos y tiene una buena correlación luego tenemos los los macroporosos los mesoporosos y algunos punticos de microporosos si se ve que tiene una correlación de 50% aproximadamente para cada uno de estos tipos de roca que podría ser regular no hay como que algo como para hacerlo por tipo de roca de tal manera que dijimos bueno qué pasa si nosotros graficamos todo eso en una sola ecuación que es esta ecuación que vemos acá que es saturación de agua en función de radio de garganta por al donde vamos a tener el 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 radio de garganta de poro perdón la saturación de agua en función de radio de garganta de poro para cualquier tipo de roca dentro de nuestro yacimiento y de esa manera entonces nosotros podemos utilizar esa ecuación para generar saturaciones cuando no tengamos por ejemplo un modelo petrofísico detallado en función de radio de garganta de poro permeabilidad porosidad básicamente que es lo que depende de radio de oriente de poro dentro de un yacimiento de petróleo de tal manera que entonces nosotros podríamos establecer este tipo de cosas como le decía en un principio en algunos casos nosotros tenemos yacimientos donde se maneja un solo tipo de roca o varialmente se coloca un tipo de roca específico y no hay variación de ningún tipo en cuanto a permeabilidades relativas para los diferentes tipos de roca y hacíamos modelos como estos en el pasado e incluso en algunos casos hoy en día se continúan viendo y a lo que queremos llegar es a tener este tipo de cosas donde podemos ver que hay una variación de tipos de roca en este caso para los diferentes para todas las células entonces vamos a tener una distribución de tipos de roca a lo largo de nuestro yacimiento y a lo largo de todos esos tipos de roca o en todos esos tipos de roca vamos a poder tener diferentes curvas de permeabilidad relativa no sé si hasta acá hay alguna pregunta angélica o hay alguna pregunta por allí en el chat no ingeniero en el chat no hay ninguna pregunta sin embargo aquí en los participantes puedo ver que cristian tiene la mano levantada ¿tienes alguna pregunta cristian? bueno creo que de pronto lo activo sin querer queriendo sí pudo ser de todas maneras cristian si tienes alguna pregunta al final nos las haces o nos las escribes en el chat también y las revisamos al final y tratamos de responder ok entonces ya para establecer cuáles fueron las conclusiones de esto en adición a todas las mejoras que en el modelaje estático de yacimiento que puede tener el uso de esta metodología pues la aplicación de ella puede ayudar a validar las grandes reservas de estos campos pertenecientes a la faja petrolífera del Orinoc además esta metodología amplía el uso o impulsa el uso de toda la data existente de análisis de núcleo que hay en la faja y puede ser aplicada con un número de muestras bastante pequeñas por área o sea si bien no es necesario tener grandes cantidades de análisis de núcleo para aplicar la metodología con los pocos núcleos que se tenga se puede aplicar y mirar cuál es el resultado que pueda tener y el beneficio que pueda tener en la caracterización del yacimiento como está como está linkeada a los tipos de roca presentes en el yacimiento también puede ayudar a la reducción de costo en perforación en 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 lo que es toma de núcleo análisis procesamiento etcétera porque nosotros no necesitamos tener por ejemplo en un área enorme núcleos en todos los pozos o en una gran cantidad de pozos sino que como está en fusión de radio de garganta de poro y no de una fascia específica etcétera podemos tomar en diferentes núcleos donde tengamos los diferentes tipos de rocas que están allí y con eso expandirlas a todo el área la ecuación que mejor representó el cálculo de tamaño de garganta de poro en este estudio o en el área de estudio fue la de pigma para una saturación de mercurio de 55% y la data de presiones capilares permitió la correlación en función de ella para determinar la saturación de agua como 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 una función del radio de garganta de poro para varios tipos de ropa y pues finalmente la metodología basada en radio de garganta de poro para este yacimiento o campo en específico permite modelar de una manera más realista varios yacimientos con diferentes propiedades con heterogeneidad etcétera lo cual permite obtener ajuste histórico que fue una de las cosas que nos llevó a esto ajuste histórico más certero y obviamente al tener el ajuste histórico más certero de la historia de producción de los campos podemos generar predicciones o pronósticos de producción más certeros también con una menor incertidumbre y que representen de una mejor manera el comportamiento de producción del yacimiento eso es lo que lo que les quería mostrar de esta de esta metodología y si tienen alguna pregunta por favor antes de de ver algunas cositas ya a nivel de de Petrel pueden hacerla encendiendo su micrófono como les dijimos o a través del chat si recuerden que pueden hacer sus preguntas por chat o por micrófono una pregunta ingeniero ¿cómo hizo para poblar o sea con base en los datos de los núcleos pobló el modelo de tipo de roca para todos no sé no sé si fue mi conexión pero te escuché entrecortada si puedes porfa repetir si por favor se ve muy interesante el modelo ya poblado con tipos de roca ¿cómo pobló con tipos de roca el modelo basado en la información de los núcleos que tenía disponibles ah no ya 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 entendí la 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 pregunta ahora si se te escuché más más claro no realmente déjame mostrarle nuevamente mi pantalla te refieres a esta imagen ¿cierto? ¿sí Carmen? ¿te refieres a esta imagen? Sí a esa sí este como les decía sí como les decía el 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 análisis de de radio de garganta de poro y de tipos de roca en este en este caso depende de porosidad y permeabilidad muchas veces nosotros a pesar de que tenemos en un campo un grid de permeabilidad y un grid de porosidad si no hicimos todo este análisis no podemos determinar ni el radio de garganta de poro ni los tipos de roca en este caso nosotros teníamos una malla ya de permeabilidad y una malla de porosidad y con la aplicación de esta ecuación sobre esas mallas determinamos una malla de o un grid de radio de garganta de poro y con ese grid de radio de garganta de poro determinamos los diferentes tipos de roca o sea lo que aplicamos fue no sé si si estuviste en la primera parte pero lo que aplicamos fue algo como lo que vimos la semana pasada voy a abrirlo rápidamente acá aplicamos fuimos al software fuimos al software y aplicamos esto que está acá desde la calculadora fuimos y dijimos bueno radio de garganta de poro igual a uno de estos numeritos que están acá en función de permeabilidad y porosidad como ya teníamos un grid de permeabilidad y un grid de porosidad va a generar un grid de radio de garganta de poro con ese grid de radio de garganta de poro generamos un grid de rock type con la clasificación que teníamos bueno mayor a 10 es tipo 1 mayor a 12 es tipo 2 mayor a 2.5 es tipo 3 y si no es tipo 4 y de esa manera nos queda un grid poblado como ese que veíamos en la presentación de esta manera si responde tu pregunta Carmen si perfectamente muchas gracias gracias a usted por la pregunta en la sesión anterior gracias una inquietud por acá si podemos ir a la diapositiva número 12 por favor la 12 la que le prevalece la 12 una anterior esa a mi me queda claro el trabajo que se hizo para ver digamos como se clasifica en términos de micrones mega macro meso y micro esos tamaños de garganta de poro contra saturación de agua crítica sin embargo estamos viendo que aquí hay básicamente digamos tres ajustes el de color rojo azul y amarillo y cuando observamos el análisis de regresión que se hace y observamos el valor de r cuadrado que es digamos el nivel de certeza entre los datos estudiados y la resolución con la ecuación estamos viendo 49% 50% y 81% quiero pensar que en la diapositiva 13 lo que se hizo fue un análisis de regresión que de alguna manera hiciera el ajuste de estas tres curvas que están en función del tamaño de micrones de roca para tener una sola curva e interpretar con más facilidad la posible dispersión de datos porque la luz se ve que es casi del 90% sí, así fue realmente eso fue lo que hicimos obviamente siempre va a tener una incertidumbre asociada porque lo que dijimos aquí fue justamente lo que tú comentas la correlación aquí no es buena cuando tú dices 50% 50% incluso aquí nada no hay correlación porque los puntos son muy pocos para tener una correlación entonces dijimos bueno aprovechando que tenemos muy pocos puntos para cada uno de los tipos de roca que clasificamos pero tenemos esta cantidad de puntos en total ¿qué pasa si hacemos esa regresión para ello y qué obtenemos? sabiendo que hay que tener cuidado y ya en el paper muy seguramente podemos ver ese detalle hay que tener cuidado hacia puntos extremos ya cuando el valor es mayor a 20 incluso aquí mayor a 30 podríamos incluso tener valores de saturación de agua negativa que sabemos que no va a ser así esta curva realmente y así pasa con las curvas de saturación cuando ya el radio de garganta de poro es mayor a 20 se va a volver asintótica correcto el mismo el mismo valor de saturación de agua y de igual manera que arriba cuando ya tenemos este valor de diferentes valores de saturación de agua aquí también se va a volver asintótica pero ya uno la controla uno dice bueno los rangos pueden ser hasta acá y hasta acá donde va a ser representativo perfecto y me parece muy interesante porque cualquiera de nosotros de alguna manera con las ecuaciones que vimos previo para la determinación del radio del radio de la garganta de poro este trabajo en Excel se puede hacer sin mayores complejidades porque Excel permite utilizar este sistema de ecuaciones de hecho este trabajo fue hecho el 80% en Excel y el 20% en software convencionales de caracterización de ecuaciones y muy importante las acotaciones de los mínimos y máximos porque nos permite saber que esta curva no va a tener ese corte con la con la XISA en ningún momento y sino que se va a volver asintótico exacto eso hay que tener mucho cuidado no solamente con esta correlación como les decía con todas las correlaciones tenemos que saber hasta donde aplique entonces acá lo que hay que lo que hay que tener en cuenta ahorita no recuerdo si en el paper lo colocamos pero hay que tener en cuenta bien claro que hasta donde realmente por más que la correlación digo 89% a veces eso es medio engañoso sí y entonces hay que decir bueno eso aplica realmente hasta 20 y hasta acá hasta 60 o hasta 70 hay que tener cuidado con esas cosas excelente está muy bien muchas gracias muy amable gracias a ti gracias ingeniero tenemos una pregunta en el chat de Juan Carlos ¿cómo se comporta el modelo para distribuciones bimodales de radio? o sea no sé no sé qué se refiere exactamente Juan Carlos pero si es cuando tenemos dos dos tendencias el modelo igual va necesitamos como buscarle el sentido a esas dos tendencias para y en ese caso tendríamos que aplicar algo algo como esto déjame buscar en ese caso tendríamos que cuando tenemos comportamientos bimodales tenemos que hacer algo como esto vamos a tener cuatro tipos de roca para una y cuatro tipos de roca para otra y muy probablemente esta clasificación no necesariamente sea la misma no necesariamente podemos tener los mismos rangos porque porque el comportamiento o la distribución cambió esto podría tener un comportamiento diferente en ese caso eso tendría que decirnoslo el petrofísico normalmente el petrofísico nos dice mira en un área se comporta de esta manera en esta otra área se comporta de esta manera o por alguna razón este grupo tiene este comportamiento y este otro grupo tiene este comportamiento no sé si a eso te referías Juan Carlos buenos días bueno básicamente me está preguntando que viene la frecuencia bimodal del radio de la garganta de poro en la misma roca ajá si es eso o sea tendríamos que hacer como que los dos análisis o dividir el análisis en dos tener uno para un comportamiento y otro para otro comportamiento que es esto que vemos acá vamos a tener tipo de roca de la 1 a la 4 para el comportamiento A y tipo de roca de la 1 a la 4 para el comportamiento N entonces cuando vayamos a cargarlo al software debemos decirle bueno la distribución en este es de este tipo y la distribución en este es de este otro tipo vamos a tener en vez de tener este grid que teníamos acá con cuatro tipos de roca vamos a tener un grid que va a tener ocho tipos de roca sabiendo que uno tiene un comportamiento de distribución y el otro tiene otro comportamiento puede suceder incluso dentro del mismo campo por decirlo así para dos formaciones diferentes etc ok muchas gracias de nada Juan muchas gracias a ti gracias ingeniero ah perdón ah perdón gracias ingeniero creo que no hay más preguntas por ahora recuerden también que pueden hacer hacer sus preguntas por chat o por micrófono ok este entonces voy a voy a abrir rápidamente el modelito de pruebas que vimos la semana anterior para ya mostrarles en el software cómo es el trato o la manera de hacer de una manera rápida curvas de permeabilidad relativa y cómo se pueden plotear bastante rápido para ver el comportamiento etcétera rock physics vamos a abrir ese modelo que se llama rock physics y como les decía como les decía hace un rato la razón se me está disculpen ingeniero se te está entrecortando un poco ¿cómo? se te está entrecortando un poco ok ahí se escucha mejor aló continuo y te digo ok si porque ya conecté ya me conecté con el cable hace un rato listo creo que ya está mejor ok este la idea es acá mostrarles cómo se puede crear un nuevo set de curvas de permeabilidad relativa que le voy a dar crear nuevo vamos a colocarle un nombre como ejemplo de prueba acá y yo voy a tener acá como les comentaba en la presentación diferentes tipos de rock este tipo lo voy a hacer para una arena él tiene ya valores preseteados le doy ok acá puedo seleccionar como les decía si es gas agua y petróleo o solamente tengo gas y agua solamente hacer esto y él va a apagar o prender para introducir los valores correspondientes a eso le doy ok y él me va a generar en el panel de input un nuevo tipo de roca o perdón un nuevo set de permeabilidades relativas que se llama SAN como está ya presetado y yo puedo después desde allí darle saturation plot y plotear ese saturation function de manera automática en esta ventana para ver cuál es el comportamiento de esa curva de permeabilidad relativa y también puedo ir después y editar esa curva de permeabilidad relativa en este panel de acuerdo a valores que tenga de un análisis de laboratorio con los exponentes de core y ya de ese análisis de laboratorio etc de la misma manera lo puedo crear para el Shaili Sun sería así y él me lo va a agregar acá en el panel de input de la misma manera lo puedo cargar para por ejemplo para un yacimiento fracturado que ya eso sería esas famosas X que vemos normalmente cuando es un yacimiento fracturado y también podemos crear curvas de presión capilar por acá de compactación por acá como les decía con las diferentes ecuaciones o poner un valor presenteado o poner Newman Knapp o Hall que son algunas de las correlaciones que hay en la literatura y esas no le di ok por acá voy a darle nuevamente que tendríamos entonces las tres curvas que creamos si yo quiero plotear ahora esta esta curva hago lo mismo que hice hace un rato tengo mi otra curva para Chile San puedo seleccionar esta y tengo las dos y puedo seleccionar la de yacimiento fracturado y la tengo ahí en la gráfica que sería lo de la X que veíamos hace un rato que es lo que normalmente vemos en un yacimiento fracturado eso es lo que les quería mostrar si hay alguna pregunta adicional aprovechemos estos diez minuticos que tenemos para hacerlo y nuevamente gracias a todos los que han intervenido porque eso es muy provechoso para para estas sesiones muchas gracias muy interesante gracias a ti alguien tiene alguna pregunta a la orden Mauricio por acá les voy a dejar mi mi link de mi perfil de linkedin igual por cualquier cosa estamos en contacto y a la orden bueno mientras tanto les voy ah bueno apareció una pregunta de Joshua listo basado en tu experiencia en este tipo de análisis de curvas de capilaridad saturación de agua y de roca cuáles son los principales puntos de atención a considerar sí excelente Joshua nuevamente gracias por todas las intervenciones una de las cosas que siempre comentábamos a lo largo de todos estos estudios que hemos hecho y modelos dinámicos estudios de caracterización es el tema de tratar de hacer siempre lo mismo en todos lados y no siempre lo mismo en todos lados aplica entonces qué pasaba por ejemplo mucho en muchos estudios que hemos hecho cuando uno va a ver los análisis de núcleos por ejemplo análisis de presión capilar hay tres tipos que se hacen casi siempre que son los análisis de presión capilar platoporoso análisis de presión capilar por centrífuga análisis de presión capilar por inyección de mercurio y cada uno de ellos tiene una utilidad que si por ejemplo normalmente usan para clasificar tipos de roca para todo lo que es radiolganta por al inyección de mercurio pero cuando ya tú vas a hacer a poner una curva de presión capilar dentro de tu modelo muchas veces buscan más utilizar la de centrífuga porque es sistema agua-petróleo entonces cuando ves eso tú lo que tienes que tener en cuenta es primero para qué quieres los análisis de presión capilar y cuál es el mejor análisis que debe realizar y segundo en qué tipo de yacimiento está y si realmente aplica o no ese análisis de laboratorio para llevarlo después a lo que vas a modelar ese tipo de cosas son las que debes tener en cuenta otra cosa que veíamos mucho es que hay áreas por ejemplo de curvos pesados extrapesados que hacen también los análisis convencionales pero se olvidan de análisis que van a ser importantes a la larga por ejemplo si vas a aplicar un método térmico pasaba mucho que cuando vas a aplicar cuando tú aplicas temperatura en un yacimiento la curva de permeabilidad relativa también va a tener un cambio va a tener un efecto y ese efecto normalmente se deja de considerar en los modelos dinámicos térmicos o sea cuando tú incrementas temperatura además de reducir la viscosidad por ejemplo del fluido la curva de permeabilidad relativa como tal cambia el endpoint de saturación de petróleo residual cambia si tú no tienes eso caracterizado te toca ir a hay algunos papers que muestran el comportamiento de saturación de petróleo residual con temperatura por ejemplo pero no es lo mismo que tener el análisis para tu campo entonces lo que se ha recomendado es que en campos de crudo pesado extra pesado que a larga van a ser sujetos a recuperación mejorada por ejemplo métodos térmicos se hagan curvas de permeabilidad relativa no solamente a la temperatura del yacimiento sino a diferentes temperaturas para tener justamente la variación de la saturación de petróleo residual con temperatura y es un dato que después va a necesitar en los modelos entonces por ahí van las cosas es ver cuál es tu yacimiento para qué vas cómo vas a desarrollar ese yacimiento muy probablemente por el tipo de crudo que sea por el tipo de arena que sea y cuáles son los mejores análisis que debes realizar allí para utilizarlos en el futuro en la caracterización de él muchísimas gracias ingeniero una última solicitud nos puedes compartir la referencia del artículo creo que lo presentaste en algún momento como para leer un poco más en detalle ya se los le copio acá en el chat acá en el chat se los estoy dejando ahí le dejé mi perfil allí estoy dejándole el título y el número del del paper gracias siempre es muy bueno y nuevamente gracias a todos los que los que intervinieron es la idea de este tipo de espacios creo que podemos dar por finalizado nuevamente agradeciendo a todos por asistir al curso por las intervenciones y muchísimas gracias por todos los comentarios también a todos de nuevo muchísimas gracias por asistir el día de hoy el curso del día de hoy les recuerdo este fue el segundo bloque ya les puse en el chat el canal de YouTube lo van a poder encontrar ahí y de nuevo muchísimas gracias ingeniero gracias por impartir este conocimiento de verdad aprendimos muchas cosas nuevas el día de hoy espero volver a contar con usted la próxima otra próxima ocasión excelente excelente Angélica no aquí quedo quedo la orden yo encantado de poder compartir con ustedes y siempre se aprende mucho de todos los comentarios que van haciendo y de la experiencia también que tienen cada uno de los que asisten entonces quedo la orden ahí seguimos en contacto tienes mi correo y muchas gracias a ti también por llevar toda la dinámica de la presentación de la presentación de la presentación